por parte del accionante Daniel Román que nos acompaña en la tarde de hoy también en ocasión a esta audiencia pública me están escuchando, perdón, me están escribiendo que se está escuchando entrecortado, les agradezco si me pueden confirmar si se está escuchando te escuchamos perfecto muchas gracias, tal vez John está teniendo problemas en este momento en la señal en relación a la conexión, en este espacio de audiencia pública tenemos bastantes inscritos yo les voy a pedir que podamos utilizar la síntesis y ser lo más precisos posible para que de esta forma todos puedan participar, tenemos diferentes invitaciones de diferentes ministerios con el fin de que las comunidades sean escuchadas esta es una deuda histórica que tiene nuestro departamento, la Vía Oscuro Málaga es una vida que ha estado deteriorada, que ha estado en diferentes ocasiones sinestreadas debido a diferentes inclemencias del clima y debido a esas condiciones pésimas de las vías vemos que se ha afectado toda la provincia de García Rovía así que agradecemos enormemente que nos acompañen desde este desde este espacio y de esta forma nosotros podamos entre todos y todas impulsar el desarrollo de esta vía nos acompaña en este espacio la abogada Lina que se hace parte de nuestro equipo jurídico quien va a dar la apertura al desarrollo de la audiencia pública va a dar unas pequeñas puntuaciones en relación a cómo se va a desarrollar la audiencia y en ese sentido empezamos la misma así que nuevamente muchísimas gracias a todos por la puntualidad por estar conectados en esta tarde de hoy y de esa forma poder escucharlos a cada uno de ustedes en sus ponencias Lina Buenas tardes para todos sí, qué pena se lo estaba ya Buenas tardes para todos a partir de este momento estamos en la audiencia pública como bien lo dijo el senador Fabián mi nombre es Lina Parada abogada asesora del equipo jurídico del senador el día de hoy me encuentro reemplazando a la abogada Natalia Murcia quien por motivos de salud pues no nos puede acompañar en la presente diligencia en el chat les compartiremos el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien y en ese correo electrónico que pues ustedes van a poner ahí se les va a llegar el acta de la presente audiencia en razón a que muchas personas pues se inscribieron para participar en la audiencia el término de intervención de la misma será de tres minutos por favor pues ser muy concretos con la intervención de manera que podamos alcanzar a pactar compromisos con las entidades a continuación pues igual haremos una pequeña introducción respecto al tema en cuestión la presente audiencia pública tiene como propósito crear compromisos por las partes aquí presentes de manera que se pueda dar solución al mal estado que presenta la vía Puros Málaga es importante mencionar que desde el equipo jurídico del senador Fabián Díaz se han elevado diferentes solicitudes y denuncias respecto a la ejecución de las obras entre estas denuncias ante los entes de control como Procuraduría y Contraloría adicional a eso se han radicado diferentes proposiciones de audiencia pública hace un año aproximadamente se realizó una en la cual se pactaron compromisos como mesas de trabajo mesas de diálogo y después de esto hemos venido participando en mesas de socialización a su vez hemos realizado debates de control político y también visitas técnicas a la zona actualmente pues en octubre 25 de octubre de este año radicamos una proposición de debate de control político el cual fue aprobado ese mismo día en la comisión séptima del Senado y estamos a la espera de su programación en razón a las denuncias y quejas por parte de la comunidad se ha hecho necesaria la realización de esta audiencia pública toda vez que no solamente nos han allegado denuncias respecto al mal estado de la ejecución de la vía sino también relacionadas con el no pago de salarios por parte de los operadores así como también se hace necesaria la realización de la audiencia en razón a los derrumbes y accidentes que han ocurrido últimamente en la vía debido a las cortes que se han presentado por consiguiente como se dijo anteriormente el motivo de la misma es que las personas aquí citadas las entidades aquí citadas nos pongamos de acuerdo y podamos pactar compromisos en aras de solucionar esta problemática igualmente les recuerdo que nuestras actuaciones como equipo jurídico continúan de manera que esta vía sea una realidad para el país a continuación pues le otorgamos el uso de la palabra al Senador nuevamente muchísimas gracias Lina vamos a dar inicio con las diferentes intervenciones que tenemos nosotros en la lista de inscritos están escribiéndole chat que si se puede todavía inscribir para hacer parte de la ponencia tengamos presente que se envió la invitación a todos para que se pudieran inscribir igual vamos en lo posible a por supuesto otorgar el espacio para quienes quieran intervenir recordemos el tiempo es corto y que todos quieren hacer parte de este espacio esto es preparativo también para el desarrollo del debate de control político que fue aprobado en la comisión sexta y estamos pendientes a desarrollar y también de la visita técnica que está si va a ser presencial este espacio se hace virtual también para que podamos tener más participación de diferentes actores que están interesados y han venido haciendo seguimiento justamente al desarrollo de esta vía en diferentes sectores y por medio de estos espacios virtuales es mucho más fácil la participación de todos y todas pero el 17 de diciembre se va a desarrollar una visita técnica en toda la vía va a desarrollarse en Huaca allí la idea es que nos puedan acompañar diferentes delegados del gobierno nacional esperamos la presencia del director Tim Vía es tan importante en esta vía que es un compromiso que es una deuda que tiene el departamento de Santander y que esperamos que en este nuevo gobierno se puedan desarrollar las inversiones pertinentes y la solución definitiva para poder nosotros poder desarrollar esa región tan olvidada la provincia de García Rodiera que tiene un potencial enorme y debido justamente a esas fallas loquísticas en el transporte pues se ve limitada así que vamos a dar el inicio de la palabra yo voy nombrando a cada una de las personas que tenemos inscritas en el orden si no se encuentran al momento de nombrar seguimos a la otra persona que tenemos inscrita y de esta forma al final pues hacemos nuevamente un repaso de quienes de pronto no pudieron estar debido a problemas en la conexión u otro inconveniente técnico para nuevamente darle la oportunidad para poder hablar y desarrollar su ponencia en los tres minutos que hemos pactado para que todos puedan hablar si nuevamente al segundo llamado no está se perdería el uso de la palabra y de esa forma pues seguiríamos con las demás personas que estén presentes al momento de hacer el llamado así que continuamos el primero de los invitados que tenemos es Daniel quien aprovecha también este espacio para darle un reconocimiento quien ha sido uno de los principales veedores es el accionante justo gente de la acción popular que hoy en día gracias a esa acción tenemos por parte del tribunal una orden para que independientemente del gobierno se desarrolle las inversiones esperamos que este nuevo gobierno haga cumplimiento de ese fallo y podamos nosotros tener esa vida tan importante en nuestro país así que no siento más Daniel tienes el uso de la palabra para que de esta forma te puedas desarrollar tu ponencia en la audiencia pública muchas gracias senador muchísimas gracias doctor Fabián Díaz Plata honorable comisión séptima del senado primero es un honor y es la primera vez desde que tengo uso de razón que la vía Curos Málaga es plasmada en una comisión del senado eso lo podrán debatir muchas personas en este momento en segundo lugar senador le quiero pedir el favor a la doctora Lina si está en amable un documento que le compartí esta mañana para que lo podamos mostrar mientras yo doy la siguiente explicación Curos Málaga no es un corredor que esté golpeado por el tema de la hora invernal es un corredor que está golpeado porque el estado de décadas anteriores se ha aprovechado de la condición de los votantes para influenciarlos por un voto por una pavimentación si hoy tuviéramos un corredor con esas promesas pavimentadas no estaríamos viviendo los efectos que estamos viviendo el día de hoy y eso al sentido de que honorables senadores y representantes les voy a compartir en pantalla el siguiente documento el siguiente archivo perdón a ver si me lo permite no, no me lo permite doctora Lina le quiero pedirle el favor con todo respeto si es capaz del archivo de esta mañana que le envié quiero doctor Farrell comentarle que tenemos un riesgo muy grande en el sector en el PR107 el PR107 está muy cercano al PR111 que hoy tiene pérdida de banca el PR107 nos está mostrando una especie de avalancha una especie de remoción en masa de unas condiciones similares o mayores a las que se vivieron en el sector de la troncal del norte en el municipio de San José de Miranda hoy esta situación eso es del día de ayer inclusive eso es del día de ayer es un video doctora no señora siguiente esa imagen ese video ese sector tiene una remoción de masa impresionante impresionante es inmenso hay cinco viviendas en riesgo cinco familias en riesgo si ese sector se desprende participantes tenemos cierre total de la vía por meses no es por día es por meses cercano a este sector a cuatro kilómetros está el 111 que es el sector de jurisdicción del municipio de Piedecuesta que fueron las fotos esta fotografía esta imagen es de los dos puentes que también están presentando en este momento afectación en el municipio entre San Andrés y Huaca si listará si no falla la memoria también tienen el mismo problema se están desprendiendo por debajo y puede ocurrir también la misma situación pérdida total de comunicación con la vía hoy las vigencias futuras del fallo de la acción popular están distribuidas de tal modo que para el otro año solamente hay 28.500 millones de pesos de los puntos críticos doctor Fabián de los senadores y participantes de esta incitación superan los 160.000 millones de pesos haciendo cuentas que cada punto crítico costará 20.000 millones de pesos es decir que lo que hay en esa bolsa común del COMPES no va a alcanzar y no va a alcanzar para un solo peso para un solo punto de kilómetros de pavimento solo nos vamos a dedicar a atender puntos críticos en ese orden de ideas yo sé que hay participantes de INVIAS los convoco y quiero hacer respetuosamente un llamado que a esa diligencia del 17 de diciembre no solamente vaya el señor director de INVIAS que vaya el ministro de transporte es muy importante que todos los que hacen parte del poder nacional se sienten en esa infraestructura y conozcan la situación del corredor vial el 28 de febrero del próximo año cumplimos 100 años de haber sido realizada Pica y Pala hoy el atraso de Santander es también por el atraso de nuestra región y usted doctor Fabián lo sabe y honorables senadores vamos a Málaga vamos y visitan mi tierra conozcan la región por amor a Dios el pueblo los eligió precisamente para que nos acompañen y observen este tipo de situaciones yo también voté por X o Y pero lo importante es ver esto es ver la construcción de un país nosotros agrícolamente somos fuertes tenemos turismo para dar tenemos gastronomía y tenemos la misma verraquera de este país para seguir adelante yo con todo respeto honorables senadores doctor Fabián Díaz los invito respetuosamente que a esa diligencia del 17 asista no solamente el director de envías sino el señor ministro de transporte e incluso el ministro de hacienda porque es el que tiene la platica para que nos permitan esa distribución y esos recursos y finalmente mi propuesta para darle oportunidad a todos es que tenemos un decreto de emergencia nacional que por ahí podemos buscar que nos adicionen el dinero para atender puntos críticos podemos buscar también la alternativa que propuso el ministro en Bucaramanga de que adelanten esas vigencias pero eso sería fatal porque simplemente se van a atender puntos críticos y nosotros queremos ver como región pavimento y puntos críticos que es lo lógico y o si no pues sería buscar la forma o otra forma de que el estado cumpla y no es solamente cumplirle a la región es cumplir una acción judicial que tiene una orden clara y precisa que es la pavimentación del corredor de los Juros Málaga en todos sus ejes puntos críticos y demás esta imagen que está pasando la doctora Lina doctor Fabián ese video es del PR111 en donde hace unos días un carrotanque fue a botes cayó por ahí afortunadamente el señor que estaba en el sector no sufrió consecuencias graves le agradezco por la invitación les insisto muchísimas gracias por su amable atención y Dios les paga muchísimas gracias a usted Daniel yo creo que usted lo ha dicho más que bien en el sentido de que el golpe que ha tenido esta vía y las diferentes vías de nuestro país es también la corrupción promesas inconclusas promesas de campaña que siempre terminamos nosotros observando cuando se desarrollan las jornadas electorales pero al momento de cumplir es cuando realmente encontramos los vacíos esperamos por supuesto la voluntad de este nuevo gobierno que le apuesta al desarrollo agrícola industrial pero para nosotros tener justamente ese desarrollo agrícola necesitamos tener vías vías que permitan sacar esos alimentos que desarrollan nuestros campesinos esa actividad ancestral de desarrollar alimentos que se está perdiendo hoy en día en nuestro país por falta de ese apoyo y ese apoyo también va en el desarrollo logístico para sacar esos alimentos de esa forma poderlos comercializar continuamos con el uso de la palabra Luis Enrique Pedraza se prepara Cayetano Borges Luis Enrique Pedraza se encuentra buenas tardes tienes el uso de la palabra buenas tardes a la comisión séptima muchas gracias por este desarrollo de la reunión doctor Fabián Díaz muchas gracias y a todos los presentes como comunidad lo que acaba de decir el doctor Daniel es totalmente cierto nosotros tenemos una provincia totalmente olvidada han pasado muchos senadores muchos representantes y nuestra provincia sigue igual de olvidada nosotros nos consideramos es mal decirlo pero nos consideramos como la cenicienta de Santander es una de las provincias más olvidadas porque llevamos 100 años prácticamente vamos a cumplir 100 años y en este momento la vía no se encuentra ni en el 50% de pavimentada cada día tenemos más puntos críticos por atender los contratistas que estamos teniendo en estos momentos que han tenido la vida pues han tenido un sinnúmero de inconvenientes tanto a nivel laboral como a nivel de avance de obra porque hemos tenido que llevar a demanda para que le logren pagar a las mismas personas que han laborado en este sector es una provincia es una provincia agrícola es una provincia turística es una provincia que tiene mucho desarrollo que le ha aportado a Santander y a Colombia pero toda la gente y la juventud se está desplazando a las ciudades centrales ¿por qué? porque no hay desarrollo en la provincia y esto nos está afectando a todos entonces necesitamos que le invierte recursos la comisión séptima en cabeza del doctor Fabián Díaz necesitamos que que se ponga la mano en el corazón porque como hemos dicho hemos tenido senadores de la provincia pero la platica se la han llevado para otros lados y estos 300 mil millones creo que estamos estamos hablando de estas vigencias no van a alcanzar no van a alcanzar para para atender estos puntos críticos porque en esta en esta ola ola invernal que estamos llevando continúe con el uso de la palabra agradezco a las personas que están en la audiencia tener los micrófonos en silencio para de esa forma no interrumpir quienes están desarrollando sus ponencias continúe señor Luz Enrique disculpe necesitamos que el plan de emergencia nacional de verdad doctor Fabián se leyente los recursos necesarios para atender estos puntos críticos avancemos en pavimentación que haya más control en este contratista en el consorcio Hidalgo de Hidalgo aunque es una es una empresa ecuatoriana y tenemos una directiva prácticamente colombiana pero necesitamos que estén más pendientes porque están haciendo lo que se les da la gana necesitamos más apoyo de ustedes más que esa interventoría que nosotros como veedores nos pongan más atención porque todo lo que decimos está pasando se entra por un oído y sale por el otro entonces doctor Fabián más pilas con esa interventoría que funcione como verdaderamente debe funcionar que los directivos de este consorcio paguen lo que deben pagar a los empleados que sean honestos porque ya han hecho paros los mismos transportadores de la misma empresa porque los sueldos son irrisorios entonces necesitamos más avance en las obras más coordinación en los frentes de trabajo porque están picando en un lado y en otro y esto nos vemos afectados con los para y diga porque ya para ir a Málaga prácticamente uno dura más de un día o sea ya toca tener mucho tiempo mucho tiempo y esto nos está afectando agrícolamente ¿por qué? porque los insumos están subiendo mucho ya es muy costoso traer una carga o llevar algún producto hacia allá algo un acarreo que valía entre 200 y 300 mil se ha elevado a los 700 un millón de pesos entonces esto nos está saliendo muy costoso a nosotros como comunidad entonces le pedimos doctor Fabián que se ponga la mano donde considere como decimos nosotros que sea una realidad esta pavimentación que haya mucho más recursos aparte de lo que ya hay para seguir adelante muchas gracias muchas gracias a usted Luis Enrique yo quiero agregar aparte del tiempo que nos comenta es el riesgo que conlleva transitar estas vías las pérdidas de vías humanas que nosotros tenemos que ver anualmente en relación a ese estado de las vías que conlleva y termina generando accidentes donde tristemente vemos que no solamente la corrupción nos quita el desarrollo nos quita los tiempos de los transcursos de entrega de mercancías nos quita el turismo sino también nos termina quitando por supuesto la vida y esto también es un llamado a los integrantes en este momento que nos escuchan de los diferentes ministerios que se invitaron a que por favor tomen atenta nota para que de esta forma podamos desarrollar los compromisos que de esta audiencia pública podamos elevar al final de las intervenciones por parte de la comunidad va a tener espacio a los diferentes delegados de los ministerios para de esta forma escuchar los compromisos desde estas carteras y yo quiero nuevamente resaltar que en esa visita que se tiene programada que ya está agendada para el 17 de diciembre no solamente necesitamos la presencia del ministro perdón del director de invias sino también necesitamos la presencia del ministro de transporte necesitamos la presencia del gobierno nacional con ese compromiso con la región con ese compromiso con el campo con ese compromiso con Málaga continuamos y la provincia García Rovira continuamos con el uso de la palabra de Cayetano Borges y se prepara Eduardo Cristancho Cayetano Borges se encuentra en la sala por favor activar el micrófono y la cámara yo lo veo aquí conectado pero no ya Cayetano Buenas tardes Sí señor le escuchamos Buenas tardes Senador verdad que agradecerle por esta oportunidad que nos brinda estamos haciendo esta transmisión también a través de Coahuaca Estéreo de la emisora comunitaria acá del municipio de Huaca para que muchas personas también se enteren de qué es lo que está pasando con la situación de la vía Cruz Málaga y agradecerle a usted por esta iniciativa verdad que nosotros los canciarroirenses el día de hoy nos encontramos secuestrados prácticamente por el consorcio y por el INVIAS ¿por qué? porque para el municipio de Huaca San Andrés Santa Bárbara y parte de Mola Gavita no hay un plan de manejo vial por parte del consorcio y por parte del INVIAS ya que el único plan vial que tiene es la troncal central del norte la cual también tiene algunas afectaciones y están los trabajos de cual que se está demorando de Málaga a Bucaramanga entre 10 y 15 horas también entonces verdaderamente discúlpeme don Galletano discúlpeme que lo interrumpa esta navale sin lo posible encender la cámara tenga presente que esta audiencia pública se está transmitiendo por los canales de la comisión séptima del senado si es posible encender la cámara le agradezco para que de esta forma podamos tener audio y video pero no no me no me hable la cámara senador listo tranquilo continúe con su con su ponencia en esto es es por lo que nosotros como como garciarrovidenses que tenemos una despensa agrícola bastante grande para la para el departamento de Santander y Colombia nos veamos hoy con esta triste realidad de que no tengamos por donde sacar nuestros productos el llamado es también al ministerio a los diferentes ministerios que hacen parte de esta de esta programación de la vía Cruz Málaga y no solo de la vía Cruz Málaga sino de otras vías que también están bastante afectadas en el departamento y en Colombia para que nos tengan un poquito de consideración porque verdaderamente estamos nosotros ya como les decía anteriormente secuestrados por estos por estas por estas políticas que nos han que nos han ido quitando la plata una iniciativa de pronto también nosotros queríamos para que se tuviera en cuenta que la plata que se ha manejado a nivel de la provincia de García Rovira los consorcios prácticamente se la han llevado también y no ha habido ningún poder humano o no ha habido ninguna ley que los que les obligue a retraer esta plata nos pasó nos pasó con el puente y los que hicieron algunas afectaciones que hicieron algunos avances de obra en la vía pero quedaron algunas fallas algunos puntos críticos ya sinestrados y queremos que esa plata vuelva a la provincia de García Rovira senador que invitamos para que el nuevo director de envías que se está estrenando en estos días para que nos ayude también para que esta platica vuelva a la provincia de García Rovira y que la iniciativa según es esta que se le pague a estos contratistas para que no nos siga robando la plata por kilómetro pavimentado porque es que de todas maneras esos adelantos del dinero nos están llevando a que la plata se vaya o se la lleven los contratistas los consorcios y de esta manera no estamos una vez de un avance de obra como lo vemos en el día de hoy con este consorcio que está haciendo la intervención de la vía Cruz Málaga H y H señor Marietano que pena ya culminó el término de la intervención 30 minutos más para terminar por favor bueno para de pronto en la final se le diera palabra nuevamente al doctor Tanín para que él tiene algunas consideraciones que hacer entonces para que se le dé la oportunidad muchísimas gracias muchas gracias a usted señor Cayetano continuamos con el uso de la palabra de Eduardo Cristancho y se prepara Diana Patricia Ortiz Eduardo tienes el uso de la palabra muy buenas tardes señor Fabián a todo el equipo de la mesa de la SPA que accede a esta convocatoria de parte suya mi nombre es Eduardo Cristancho director de la emisora latina exterior en este momento estamos transmitiendo para toda esta región del país y para Norte y Gutiérrez también para las diferentes redes sociales creo que la exposición que ha hecho el doctor Tanín ha sido bastante productiva pero voy a resumir dos temas senador y los demás invitados nosotros llevamos el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ocho años presidente Álvaro Uribe ocho años presidente Iván Duque cuatro años y empiezan ustedes este nuevo proceso del gobierno de Gustavo El año entrante viene una contienda electoral y hay que saber despejar y que la comunidad el país entienda que el año entrante no queremos seguir escuchando más el tema de la vía malaya para nadie es un secreto que lógicamente lo que se ha expuesto es que nos preocupa ¿por qué? porque así se pueda pavimentar la vía senador Fabián van a seguir presentándose los deslizamientos ¿por qué? porque nosotros estamos trabajando este sector de Málaga a un tema montañoso que nos preocupa el día de mañana cuando se logre pavimentar esta vía ¿qué va a pasar? lo que nosotros queremos el 17 de diciembre que usted lo menciona es que se busquen vías alternas también si vale la pena seguir invirtiéndole más plata a esta vía o buscar vías alternas que sea algunas de ellas se menciona entre toda la gente que nosotros a través de la Tira Estéreo hablamos y escuchamos a nuestras comunidades se habla por ejemplo de una vía de Mordiño Berlín se habla otra vía de Capitanejo para que salga de igual manera al sector de las tapias y termine en un sector de pescadero pero el 17 de diciembre queremos que ustedes no vengan a seguir hablando el mismo idioma que ya llevamos escuchando en cinco periodos sino que definitivamente vengan personas conocedoras de esta situación y que planteen algo diferente a lo que llevamos en estos cinco periodos en estos cinco gobiernos escuchando y que lamentablemente cada vez se le inyecta cien mil millones doscientos mil millones de pesos y en donde queda esa plata no se pavimenta ni veinte kilómetros porque ahora se está gastando en los puntos críticos entonces si le pedimos el favor tanto a la comisión séptima del senado que usted muy gentilmente nos ha invitado para que hagamos parte que busquemos vías alternas con todo respeto la idea no es que vamos a sacar de este corredor vial hacia Bucaramanga desde Málaga que va a quedar por fuera Huaca San Andrés Moragavita no es que ustedes con las personas que conocen que han estudiado porque nosotros podemos durar veinte cincuenta años y la montaña se va a caer la pregunta es hay que hacer túneles o solamente los túneles sirven en otros departamentos como en Antioquia como en el Valle del Cauca y buscar esas vías alternas senador también aprovecho la invitación para que cuando vengan el diecisiete de diciembre miremos otra vía que es una vía muy importante y se llama la central del norte estos municipios desde Boyacá señor eduardo se culminó su tiempo tiene treinta segundos para culminar encienda su micrófono señor eduardo no le estamos escuchando por favor encienda el micrófono tiene treinta segundos para culminar listo bueno la invitación es para que aprovechemos el diecisiete de diciembre y ustedes también nos acompañen en esta central del norte porque esta central del norte ya abrieron la vía desde Cúcuta hacia Bogotá y qué pasa que estas vías de los municipios todo el tráfico pesado está entrando por la mitad de los pueblos las casas se van a caer se van a destruir todas estas viviendas y luego el gobierno va a decir si hay plata para alimentar estas vías no podemos buscar esas variantes entonces para que dos tareas que les dejamos a ustedes como parlamentarios de la comisión séptima y ojalá el resto del senado que fueron elegidos precisamente por el país copien estas propuestas a las de García Romina para ustedes muchas gracias senador Muchas gracias a ustedes señor Edward yo comparto lo que ha expresado en relación a que esta es una zona geológicamente difícil con unos retos de ingeniería bastante altos y debemos nosotros evaluar en la medida posible si se desarrollan túneles si los puentes y las inversiones que se han hecho estas van a tener una solución definitiva o van a ser unas soluciones temporales ya que al tener una zona con estas condiciones geológicas pues vamos a tener también que sufrir derrumbes constantes hay que evaluar como nosotros podemos tener esta vía siempre en funcionamiento si no toda la plática que invirtamos pues no va a servir así que este va a ser un compromiso también que esperamos que el 17 de diciembre con la visita de los diferentes ministerios y el gobierno nacional planteemos si en definitiva ese trazado va a ser el que vamos a seguir nosotros insistiendo invirtiendo si vamos a tener que hacer esfuerzo de hacer túneles o si lo más viable para que podamos tener una vía permanente en constante desarrollo y que le sirva a la región es cambiar un trazado así que por supuesto muy válida su apreciación y tenga presente que nosotros desde el Congreso vamos a seguir impulsando y apoyando el desarrollo de esta vía y tirándole también las orejas al gobierno que haya que tirarle las orejas porque como lo hicimos en el gobierno de Iván Duque en el gobierno de Petro también vamos a estar allí pullando para que se hagan esas inversiones y más que este es un gobierno que está comprometido con el desarrollo agrícola industrial que hacia allí va a girar la política pública de cambio del modelo económico pero para eso necesitamos vías y Santander tiene un potencial la provincia García Rodila lo tiene y para poder desarrollar ese giro de política macroeconómica productiva del agro necesitamos vías así que muchas gracias continuamos con la participación de Diana Patricia Ortiz y se prepara Juan de Dios Tarazona Diana Patricia tienes el uso de la palabra se encuentra en la audiencia virtual doctor Fabián discúlpeme no no se encuentran acaban de decir que ella está atendiendo un tema de urgencia personal de acuerdo vamos a continuar la dejamos en espera y cuando terminemos los siguientes participantes le damos nuevamente la oportunidad Juan de Dios Tarazona se encuentra en el espacio Juan de Dios Tarazona continuamos también Juan Andrés Suárez Juan Andrés Suárez Gutiérrez se encuentra en la audiencia hola 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 te estamos escuchando bastante bajito de pronto a ver si se me escuchan mucho mejor mucho mejor Juan de Dios muchas gracias perdón Juan Andrés bueno muy buenas tardes senador Fabián Díaz a todos los presentes soy Juan Andrés Suárez abogado en ejercicio y otro malagueño afectado directamente por las pésimas condiciones de estabilidad y de alta peligrosidad de esta vía Curos Málaga congresistas de la comisión séptima en efecto somos cerca de cientos y ciento diez mil habitantes de la provincia de García Rovira aquí en el departamento de Santander que padecemos esta situación de movilidad precaria debido al abandono del estado para esta región del oriente colombiano región que siempre ha estado limitada en su desarrollo por la falta de conectividad es que quiero sintetizar mi intervención invitando a usted senador Fabián Díaz quien ha estado bastante activo y conoce la actual situación de la vía y a los demás congresistas por supuesto para que visitemos y exploremos en terreno otra alternativa de conectividad vial que una a los García Rovirenses perdón con la capital del departamento de Santander de forma segura sin que se presenten pérdida de vidas humanas pérdidas económicas y existan oportunidades de desarrollo y de bienestar general que a lo largo de los años han sido bastante nefastas es cierto que hay un fallo judicial en segunda instancia dentro de un proceso de acción popular y es y hasta eso hemos llegado ante esta instancia para que un juez de la república ordene la asignación de recursos para que ampare unos derechos constitucionales colectivos de una población afectada para que se culminen unas obras necesarias para el restablecimiento de esta vía también es cierto que las lluvias amenazan día a día a quienes transitamos por estas trochas con el riesgo inminente que representan los 16 puntos críticos existentes y que están desangrando los escasos recursos que han asignado tanto el INVIAS como el Fondo de Adaptación para atender estas emergencias las últimas semanas senador que menoscaban los trabajos ya realizados y generan un sobrecosto de nunca acabar yo le reitero a los asistentes y a la comisión que busquemos otra alternativa de movilidad una de ellas y me parece muy razonable es acudir a un corredor del cual ya había iniciado su construcción por allá en los años 90 del cual hoy en día hay un ingeniero malagueño que se llama Ramiro Mesa Barrera comprometido en la búsqueda de una solución vial elaboró un proyecto que ha tenido la oportunidad de estudiarlo en el cual mejoraría el promedio de desplazamiento con una vía de 7 metros de ancho y con todas las obras de arte para proteger y conservarlo Juan Andrés disculpa se terminó el tiempo te agradezco 30 segundos para para culminar enciende el micrófono porque se cerró el micrófono debemos ser conscientes que la solución de esta problemática está en manos del congreso y del gobierno nacional que exista una verdadera voluntad política para la asignación de recursos para este tipo de proyectos a través del plan nacional de desarrollo con un efectivo seguimiento y control para que se ejecuten las obras al 100% bien sea de la vía actualmente Curos Málaga o de un nuevo trazado senador muchísimas gracias a todos los presentes muchas gracias a usted Juan Andrés compartimos nuevamente la preocupación y esperamos que podamos el 17 de diciembre que es la visita que una de las propuestas del ministerio sea el contemplar una vía alterna porque las inversiones que ya hoy en día se tienen como usted lo ha dicho 16 puntos críticos todos los puntos críticos se termina yendo pues el presupuesto del desarrollo mismo a la vía porque son puntos donde geológicamente son inestables donde tienen unos retos de ingeniería bastante grandes así que debemos contemplar diferentes alternativas si la decisión va a ser continuar con el trazado que actualmente se tiene nos deben garantizar que va a ser una solución no temporal sino permanente porque actualmente cuando llueve cuando tenemos una hora invernal vemos que lamentablemente es una vía que pierde totalmente la conexión y como aquí ya lo han expresado quedan secuestrados los propios habitantes en sus municipios sin poder salir ya que no hay forma de hacerlo continuamos con el uso de la palabra Martín Ortiz Correa y se prepara Esperanza Herrera Gómez Martín Ortiz Martín Ortiz se encuentra continuamos entonces con Esperanza Herrera Gómez hola buenos días muchísimas gracias cordial saludo senador Fabián me encanta estar acá en la reunión saludar a todos los presentes soy oriunda de San Andrés Santander mi intervención mi intervención va a ser corta uno es tenemos a una persona excelente es un gran veedor me gustaría pedirle el favor doctor Fabián que nos ayude a hacerle un reconocimiento al doctor Daniel este gran veedor que gracias a él tenemos ese gran porque ese es un sueño rovirense todos nuestros de corredor vial siempre deseábamos tener esta vía pavimentada son más de 100 años la reina Isabel murió esperando que pavimentaran esta vía esta es una realidad aquí cuando comenzó este corredor vial se hizo con mucha ilusión con nuestros ancestros esta es una vía principal y no nos la pueden cambiar le pido le ruego el favor aquí somos más de 8 mil habitantes en San Andrés la mayoría son adultos mayores el desplazamiento hacia Bucaramanga es muy largo por la vía que están proponiendo la alterna por Berlín son más de 18 horas es imposible un enfermo moriría en ese trayecto yo le ruego el favor al Senado que nos ayude para que este sueño rovirense se haga realidad y no nos cambien la vía no la dejen la necesitamos esta vía es importantísima esta vía es el sueño de todo el mundo García Cuaca es una despensa agrícola el comercio es muy bueno aquí no tenemos empresas es por la misma vía teniendo la vía pavimentada dicen que hay muchas tragedias mentira desde que se comenzó a trabajar en la vía se tocaron las peñas y por eso hay derrumbes pero esta vía es amplia es excelente pasan camiones mulas es perfecta solo que necesitamos es que la plata no se desvíe y para que este dinero y estos recursos no se desvíen necesitamos un veedor de frente trabajando con nosotros y apoyándonos pero para eso necesito el apoyo de su merced y de todos los senadores que me le ayude doctor Fabián que me le den un reconocimiento y no solo un reconocimiento que me lo empleen para que él siga luchando para que estos recursos no se pierdan porque siempre ha pasado lo mismo siempre ha pasado lo mismo aquí los recursos llegaban y se desaparecían en estudios por fin estamos viendo que efectivamente los dineros han sido invertidos porque llevamos un control junto con la veduría porque también hago parte de la veduría entonces llevamos un control de estos recursos y se están invirtiendo el contratista sí por la orla invernal también las máquinas han tocado las peñas y estas han sido las que mejor dicho llegan al extremo pues claro hay derrumbes hay cosas pero todavía no han habido tragedias llevamos muchos años sin ningún accidente fue imprudencia claro la necesidad todos aquí no hay empresas señora esperanza se culminó su tiempo le agradezco encienda nuevamente el micrófono para que tenga 30 segundos y así terminar su ponencia perfecto somos personas olvidadas necesitamos el desarrollo y para el desarrollo es que esta vía quede pavimentada ayúdeme doctor Fabián para que este sueño rovidencia se haga realidad y poder celebrar juntos al lado del doctor Daniel porque va a renunciar por falta de apoyo porque es que aquí para desplazarnos el gasto es alto es alto no tenemos apoyo de nadie solo de ustedes por favor un abrazo gigante Dios los bendiga muchas gracias señora esperanza y por supuesto nosotros siempre que hemos tenido la oportunidad reconocemos en Daniel quien no solamente fue el accionante valga la redundancia la acción popular que hoy en día nos permite que un juzgado tenga esa orden al estado de desarrollar las inversiones de poner esas condiciones en la vía que digo triste que tengamos que nosotros acudir a ello que los gobiernos pasen y que veamos nosotros que la vía no se termina desarrollando no se termina culminando es todo lo contrario cada vez es más difícil transitar en ella y las vías alternas pues debemos nosotros contemplar todas las soluciones y el trazado es el que es el que actualmente se tiene y va a ser el definitivo necesitamos que este tenga las inversiones correspondientes y que nos permita justamente transitar y no tener que siempre estar interrumpidos por diferentes olas invernales o el invierno que genera diferentes acciones en la vía continuamos con el uso de la palabra regálme un minutico doctor eso es otra cosa tenemos unas vías alternas pésimas aquí el gobierno departamental no ha invertido ni 100 pesos en ninguna vía alterna estamos olvidadísimos como dice un compañero vendedor estamos secuestrados si nosotros invertimos por ejemplo San Andrés tiene la vía alterna aceptada y están las peores condiciones la vía de Huaca de Baraya también no hay inversión porque es que no tenemos quien hable por nosotros quien nos diga porque si no nos pavimentan la vía no tenemos desarrollo no tenemos nada le agradezco mucho por permitirme hablar y un abrazo gigante Dios me lo bendiga por supuesto gracias a usted señora Esperanza muchas bendiciones continuamos con el uso de la palabra Edinson Rangel y se prepara Álvaro Tarazona Villanizar Edinson Rangel tiene el uso de la palabra Hola Hola señora Edinson tiene el uso de la palabra escuchamos Buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Edinson Rangel hago parte de la Aveduría Curum Málaga pues tengo varios punticos por por hablar pues realmente nosotros lo que queremos es que el contratista nos dé un informe detallado de los contratos 1042 y 1002 del 2021 que se nos publiquen realmente cuáles son los valores o porcentajes en los cuales se han invertido cuántos metros lineales realmente han realizado este año porque según lo que hemos visto no alcanzamos ni a un kilómetro en este año de lo que va el 2022 sabemos que el que el contrato fue modificado y que tiene un un párrafo párrafo donde se donde se fue se modificó el valor de actual anteriormente estaba en 37 mil 500 millones queremos saber cuál es el valor y por qué lo modificaron porque en el párrafo sexto dice que el contratista está obligado a ejecutar la mayor cantidad de obras que resulten a los mismos predios de la propuesta salvo que se presenten circunstancias impredecibles que afecten el equilibrio económico del contrato o sea lo que vemos es que este contrato lo pueden manipular durante todo este tiempo lo que queremos proponerle de pronto a LIMBIAS es que ellos que el contratista realice una sola labor que intervenga un punto específico y que se dedique a pavimentar metros lineales que es lo que realmente la comunidad quiere ver porque lo que ellos están haciendo es interviniendo cuatro o más sectores donde están interviniendo los talud y con este invierno lo que se ha presentado es diferentes derrumbes en los mismos puntos donde ellos han intervenido sabemos que se están realizando obras en esta vía y el flujo vehicular pues cada día va aumentando entonces queremos que realmente se intervengan también otras vías que el gobierno la gobernación nos ayude con las vías alternas para que este flujo vehicular pues baje y no no tengamos que estar esperando hasta 10 horas para transitar de Curos a Málaga un corredor de 124 kilómetros muchas gracias muchas gracias a usted señor Edinson estas preguntas que usted acaba de solicitar que requiere la respuesta nosotros nos comprometemos a solicitarlas por medio de derecho de petición y de esta forma enviársela al correo de pronto que nos pueda registrar y de esta forma también socializarla el 17 de diciembre que nos vamos a encontrar ya de forma presencial en la visita técnica que ya está programada el 17 de diciembre continuamos con el uso de la palabra Álvaro Tarazona y se prepara Rafael Cáceres Buenas tardes Buenas tardes le escuchamos tiene el uso de la palabra Senador Fabián le agradezco por esta invitación le agradezco por esta iniciativa mi nombre es Álvaro Tarazona Villamizar del municipio de Huaca hago parte de la duría soy agricultor campesino créanme que ahorita nosotros los agricultores estamos bregando mucho con la carga debido a esta a esta problemática que está presentando pues uno entiende que contra la naturaleza nadie puede yo tengo unos puntos muy claros gracias al doctor Daniel de verdad por esa acción popular todo García Rovira está muy agradecido con él gracias a la doctora Nacenina Castellanos que también se ha comprometido con esta vía doctor Fabián a usted usted estuvo en la socialización me dio el gusto de conocerlo en en Curos el año pasado ha estado presente ha enviado su delegación bueno senador y a todos los que me escuchan la verdad la plata la hay lo que hace falta es organización hay mucho despilfarro de la plata que le adjudicaron a este proyecto Curos Málaga de parte de los contratistas siempre lo he dicho en las reuniones falta organización me disculpa la palabra es un despelote que hay en estos frentes de trabajo yo he estado presente he hablado con el con el director de obra he hablado con el territorial de Santander lo escuchan empiezan pero pero esto es lo que pasa en nuestra vida la vida cómo nos van a cambiar una vida dejar a estos municipios que si lo bien lo sabe senador Huaca es la despensa agrícola de Santander Huaca le lleva comida a Bucaramanga es el número uno de Santander de acá salen cualquier cantidad de comida de toda clase entonces senador la verdad yo sé los recursos están hay un despilfarro y más compromiso más compromiso de esta gente con la provincia más sentido de pertenencia senador porque de verdad yo sé usted está muy al pendiente de esto desde el principio es el único de Santander ni los de la provincia como usted senador mire los los puntos críticos no sé si están es como están ellos mismos los trabajadores de la zona están es malgastando la plata y ellos dicen legalizando plata nosotros necesitamos legalizar plata la plata bien administrada alcanza para muchos senador la plata bien administrada y ponerle la lupa a esta hora porque nadie nadie hace nada acá nosotros no tenemos no tenemos nosotros no tenemos la vebría pero nosotros no tenemos una ayuda un ente de control que que vigile a estas personas no estoy en contra porque a ellos los ampara la ley ellos están haciendo lo que la ley los ampara eso también el cronograma de trabajo lo de los kilómetros pavimentados no pavimentados señor álvaro le agradezco encienda nuevamente su micrófono tiene 30 segundos para culminar senador acá trajeron una máquina pavimentaron 100 100 metros guaca el término es un frente de trabajo donde es amplio es un lugar que no es quebrado es un lugar es un sitio que yo quisiera que cuando vengan ustedes se den cuenta y no han pavimentado sino 100 metros o sea falta de de compromiso de parte de envías vigilar más de parte del contratista senador mil y mil gracias a todos los participantes y de verdad la vía es la que está trazada curos más la cabeza vía es la que le debemos apuntar porque nosotros no debemos quedar alejados con otra vía lo que es Huaca Santander Huaca Santander Santander senador muchísimas gracias a usted Álvaro muchas gracias a todos quienes han venido comentando irregularidades en el desarrollo de la vía estamos tomando atenta nota para que de esta forma los entes de control avancen en las investigaciones porque bien lo dijo el señor Álvaro aquí la plata nunca va a alcanzar si se la terminan robando aquí la plata nunca va a alcanzar si se termina desperdiciando que si se invierten 100 millones pero se terminan desarrollando 5 o 10 pues no va a haber forma así que agradezco Álvaro si también tiene otra información adicional que nos pueda suministrar en torno a irregularidades que se presenten para de esa forma pues adelantar las acciones senador mire le presento un veedor Carlos Monsalve señor Carlos mucho gusto mucho gusto doctor senador mire están metiendo la gente un accidente y eso falta como le digo falta de organizar un accidente en la judía en días pasados los empleados son acá en la región bueno como lo han dicho generemos donde está el proyecto en Huaca pero aseguremos estos muchachos de acá estos muchachos jóvenes que están trabajando mejoremosle el salario lo mismo la gente de acá de la región unos salarios yo hablé con la me agarró hasta temblor mire yo hablé con la con la con la gerente Hidalgo Hidalgo y le le propusimos eso mire estos muchachos lo que hicieron traerlo a un puesto de salud no lo remitieron a Bucaramanga y eso le da uno de verdad la gente está renunciando senador apuntémosle a esto ahorita ingresaron otros muchachos otros trabajadores y no tienen ni la dotación senador apuntémosle a esto y empecemos a ordenar y la plata va a alcanzar yo sé que la plata alcanza no la malgastemos y no la legalicemos senador buena tarde y gracias por la oportunidad no, señor Álvaro muchas gracias continuamos con el uso de la palabra Rafael Cáceres y se prepara Daniel Fabián Alvarado Rafael Cáceres se encuentra en la sala el esvedor de San Andrés bueno continuamos con el uso de la palabra a Daniel Fabián Alvarado se encuentra Dainer sí señor me encuentro presente tiene el uso de la palabra buenas tardes miembros de la comisión séptima al honorable senador mi nombre es Dainer Alvarado oriundo del municipio de San Andrés Santander joven al igual que son miembro de algún equipo de profesionales de este municipio básicamente mi intervención quiero orientarla en torno al decreto 2113 del primero de noviembre de este año el cual el gobierno nacional declara la emergencia nacional el presidente Gustavo Petro con gestión del riesgo y su equipo de gobierno hace esta declaratoria dentro del decreto mencionan lo siguiente en el marco de la presente declaratoria la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres coordinará la respuesta humanitaria y coordinación con las entidades finalmente permite que se ejecuten proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático también pone de intermedio al ministerio de hacienda para que se faciliten los recursos destinados a atender los proyectos que atenderán porque hago mención en lo respectivo a la reducción y adaptación al cambio climático que es una línea del actual gobierno y quizás quienes lo apoyamos que tenemos presente con respecto al cambio climático las acciones o las ejecuciones de mitigación que está sucediendo en la vía Curos-Málaga existen unos puntos críticos que no se les ha dado la visión integral de la problemática a la cual atañe en la estabilización o en la condición geográfica de estos suelos sí quiero agradecer la gestión o lo que hizo el señor Daniel por la provincia en una acción popular se ganaron unos recursos para pavimentación lineal de este corredor vial existen algunos tramos de estos mismos recursos que fueron ganados en la misma acción legal y que fueron asignados a estos dos o tres contratistas que pues no presentan mayor afectación por la condición geográfica del suelo entonces el primer tópico es que frente al avance de las obras respecto a estos tramos de pavimento no se ha visto lo segundo es a lo que hago referencia es la visión integral de los puntos críticos de los puntos críticos y también hago el llamado al gobierno nacional para que en la declaratoria de esta emergencia se tenga en cuenta recursos y se tenga en cuenta la visión integral de estos puntos críticos de la vía curos málaga en torno a planes de mitigación por el efecto del cambio se cortó el audio te agradezco en el micrófono y tienes 30 segundos para con sí señor entonces el llamado es a que el gobierno incluya este corredor vial y estos puntos críticos más que el corredor vial en la declaratoria de emergencia que se tenga en cuenta un aspecto integral también desde la mitigación de los efectos del cambio climático se le asignen recursos a estos puntos críticos y que no sean no se sigan destinando los recursos que ya fueron designados para pavimento lineal en la estabilización de estos puntos críticos sino que el gobierno también destine unas partidas presupuestales en el marco de la emergencia para la estabilización de ello no es viable o bueno es viable pero también tengamos en cuenta el aspecto socioeconómico cultural de considerar otros corredores viales en torno a algunos municipios como el municipio de Santa Bárbara el municipio de Huaca y algunos el mismo municipio de San Andrés y otros sectores que pueden verse aislado al establecer otro corredor vial muchísimas gracias totalmente de acuerdo Dainer son puntos que debemos tener a consideración ya que si se plantea un nuevo trazado este debe por supuesto contemplar la integración de los diferentes municipios de toda la provincia de García Rovira y no se terminen aislando y pronto por encontrar una solución terminemos generando otra problemática así que esto hace parte de las solicitudes que estamos pidiendo donde el 17 de diciembre esperamos poder tener una respuesta el día de hoy también los diferentes delegados del ministerio tengan unos compromisos y para este día donde lo vamos a encontrar de forma presencial donde va a ser una visita técnica donde vamos a tener pues un espacio también más largo de trabajo entrar a discutir de fondo estas alternativas o estas inversiones que se deben desarrollar por supuesto desde el gobierno nacional insistir que se hace parte también de los compromisos de este nuevo gobierno de impulsar el desarrollo agrícola y para ello está por supuesto el desarrollo vial continuamos con el uso de la palabra Pedro Julio Gómez y se prepara Ángel Perna y Villamizar Pedro Julio se encuentra el senador Fabián señor Pedro Julio tiene el uso de la palabra bueno muy buenas tardes gracias a la comisión séptima por este espacio tres puntos que voy a dejar aquí grabados es porque la gran mayoría de estas empresas no están haciendo válida las pólizas de garantía la ruta Huaca Puente Segundo está fracturada y le colocan unas colombinas o unos maletines y ya pasa hasta que se vencen los términos igual pasó en el punto de San Andrés Puente de la Isgabra el lanzado de ahí se ha debilitado se ha fracturado y nunca más volvieron a hacer válidas esas cosas en el tramo de Pangua el tramo de 22 de Málaga Alto de Málaga ha pasado lo mismo trabajo para nuestra gente 40% de la población en la que está trabajando la gran mayoría viene de afuera bien remunerados bien remunerados los que están más remunerados son los habitantes de la región los habitantes de los puntos donde se está trabajando y va a sonar mal va a sonar fuerte no entiendo por qué estas empresas las llamo yo empresas de bodega porque no cuentan ni con maquinaria propia están alquilando volquetas alquilando maquinaria pesada lo cual hace que se vaya más dinero en el alquiler de estos implementos que en el dinero que se va a implementar en la vía se gasta más plata alquilando volquetas y pagándoles el transporte del material hacia los botaderos que el pavimento que se va a echar más que todo es eso y pedirle el favor a la comisión séptima que no nos desconozca como García Rogrenses nosotros también somos colombianos muchas gracias senador Fabián gracias a usted señor Pedro Julio continuamos con el uso de la palabra Ángel Fernay Villamizar y se prepara Julián Eduardo Rubio bueno muy buenas tardes un saludo especial para el senador Fabián Díaz muchas gracias por estos espacios de verdad que son de vital importancia para nuestra provincia salud especial al doctor Daniel y a todos los asistentes mil gracias he asistido a varias reuniones que ha hecho el contratista acá dentro de los municipios de de municipio de Huaca San Andrés en Curos y vemos con bastante preocupación el primer año de avance de obra porque han gastado 23 mil millones de pesos que eso equivale casi a un 10% del valor total del presupuesto el presupuesto para este contrato fue de 286 mil millones de pesos entonces y vemos que se han invertido 20 mil millones de pesos en puntos críticos y 3 mil millones de pesos en remoción de derrumbes y el asfalto o el pavimento que es lo que todos estamos solicitando no alcanzan los 300 metros ¿qué quiere decir esto? que un kilómetro a estos costos está costando 76 mil 666 millones de pesos 76 mil ¿y qué va a pasar? que el presupuesto asignado a los 286 mil millones se nos van a convertir para los 45 kilómetros que están contratados en 300 mil 450 millones de pesos 12 veces más alto el presupuesto del que fue asignado si seguimos atendiendo como se está atendiendo la pavimentación de la vía Curuzmala entonces solicitarle al senador al doctor Fabián Díaz y a las personas que están del Instituto Nacional de Vías por favor la intervención urgente de la vía Huaca Baraya Berlín porque es la única vía que tiene un perfil adecuado para poder generar un desplazamiento que no genere riesgo para nuestra provincia me voy a permitir si es posible compartir pantalla para que el doctor Fabián me colabore ahí con la parte técnica Lina por favor para tú le enviaste la presentación a Lina para que la pueda compartir no no señor creo que ahí estás compartiendo la pantalla sí sí señor ya bueno acá tenemos pues he hecho unas diapositivas de los dos últimos acontecimientos más relevantes de de la vía Curuz Málaga que fue la la pérdida de la banca ya en un tramo que estaba pavimentado y y por último pues el accidente acá vemos el 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 chofer del carro tanque pues que que por la imprudencia de de poder pasar eh sufrió un volcamiento eh y gracias a Dios pues no 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 perdió su vida eh este es parte del estado actual de la vía vemos que es bastante eh complicada la topografía estos son imágenes de puntos críticos estos son derrumbes y contarles pues que tenemos la alternativa de la vía Huaca Baraya Berlín que son eh 60 kilómetros desde el desde Huaca hasta Berlín y de Berlín a Bucaramanga 64 kilómetros estaríamos pues eh atendiendo 120 kilómetros de los cuales ya 60 se encuentran pavimentados es decir que desde Curos a Huaca son 60 kilómetros también entonces esta posibilidad es mucho más viable para el proceso de pavimentación y de accesibilidad a la provincia este es el algunos algunas tomas el registro fotográfico de la de la topografía sobre este sector vemos que es una topografía bastante plana donde se pueden plantear perfiles eh amplios se terminó el tiempo te agradezco si puedes encender el micrófono para que puedas culminar eh 40 segunditos para que puedas terminar la la presentación te agradezco encender nuevamente el micrófono listo eh les decía que tenemos esta vía que pues mantiene un perfil mucho más amplio la topografía es mucho más plana y donde podemos tener un mayor mayor desplazamiento no tenemos o sea se pueden plantear eh rectas no hay tantas curvas y de esa manera podemos mejorar la la velocidad y el recorrido para podernos desplazar eh de nuestra desde nuestra provincia hasta la capital del departamento de igual forma eh acá en este plano podemos ver aquí hay una troncal que va al cerrito Pamplona Chitagá eh si logramos pavimentar la vía Huaca Berlín vamos a tener acá un punto que se llama el portillo y desde ahí podemos conectar en 12.5 kilómetros a la vía que va desde el Cerrito se terminó el tiempo le agradezco de pronto si esta presentación no la pueden hacer llegar al correo del equipo con Lina le agradezco Lina de pronto si puedes compartir el correo electrónico del equipo para que nos puedas hacer llegar también esa presentación y también a los demás asistentes si nos quieren compartir alguna otra información adicional que no pudieron expresar en el tiempo establecido o quieres hacernos llegar cualquier tipo de irregularidad en relación al desarrollo de la vía también nos lo puede hacer llegar por medio de ese correo le agradezco Lina si lo puedes compartir continuamos en el uso de la palabra doctor doctor que pena 10 segundos es importante para que puedas terminar porque como los tiempos estaremos un poco cortos entonces tienes un minuto para que por favor terminemos muchas gracias doctor Huaca Baralla Berlín esta vía es necesario desde el congreso nazca la posibilidad de volver la vía nacional para poder leñar recursos desde el instituto mil gracias por su atención y para todos tiene toda la razón para que pueda ver esto pues podamos facilitar los ingresos debería declararse vía nacional eso ya tendríamos que hablar con el director de envías tener presente igual el corredor de Santa Bárbara que pues no podemos dejarlo desconectado y que también se deben desarrollar inversiones importantes para la conexión continuamos con Julián Eduardo Rubio y se prepara tengo que a Elizabeth Villamizar Julián Eduardo Rubio doctor Fabián muy buenas tardes y a todos los presentes me presento soy Julián Eduardo Rubio Zapata personero del municipio de Málaga Santander doctor Fabián muchas gracias por darnos el espacio y por permitirnos tener visibilidad en este problema que nos acusa a toda la provincia y por supuesto a Santander seguimos siendo parte de Santander doctor he visto que ya otros colegas y compañeros han intervenido exponiendo las necesidades yo particularmente pues desde esta oficina y esta entidad a la que represento pues quiero coayudar la petición que hace el compañero Carlos Meneses particularmente sobre la posibilidad de crear una ruta alterna que ya está establecida desde el año 89 en la Secretaría de Obras Públicas de aquella época de la gobernación de Santander que era la creación de una ruta por medio del cerrito que conectaba hasta Baralla y hacía más cercana la travesía por supuesto que hoy tenemos que sacar adelante la ruta que conecta Málaga para Manga por Turos pero sigue siendo esto una digamos buena única alternativa y yo creo que vamos a seguir teniendo problemas hoy precisamente las noticias nacionales reportaban de cierres en las vías de circunstancias en carreras como por ejemplo la ruta Buenacal y Buenaventura una carretera que ha estado construida desde hace décadas con muchas inversiones pero que aún no es ajena a las vicisitudes del clima y a la topografía de nuestro territorio por eso yo quiero aprovechar la oportunidad y decirle a su señoría por supuesto queremos que te saque adelante la carretera Curuz-Málaga que se adelante el presupuesto para que se mitiguen esos puntos críticos de esas obras infurgentes pero que también miremos la posibilidad de usar un mantenimiento a las carreteras veredales que nos suplen como plan B y C a esa ruta principal como la carretera que ahorita el compañero anterior que no alcanza a tomar nota del nombre que era Huaca por regimiento Baray que salía a Berlín o tenemos la otra opción vía del cerrito que conecta también con esa jurisdicción necesitamos en verdad mejorar esas vías de conexión primero por el tema de por supuesto el transporte para nuestros campesinos y en esa zona los paperos y todas las personas que explotan la tierra agropecuariamente sino también por desafíos en materia de seguridad nosotros en este momento no somos o no podemos ser ajenos a las necesidades de seguridad en el territorio y a la amenaza que probablemente se pueda generar si no se saca adelante el proceso de paz la negociación con el ULN todas estas son zonas de incidencia o injerencia también de estos grupos que al margen de la ley que están allí aquí losados en el Páramo si su merced tiene la posibilidad en algún momento de llegar a esas veredas bien profundas del sector del Páramo del Páramo del Alcorsadero concretamente encontrará que hay veredas y sitios donde jamás o hace mucho rato no ha llegado el Estado y la única presencia del Estado es el Ejército y en la medida que nosotros reivindiquemos esas carreteras veredales también personero se terminó el tiempo te agradezco enciendas nuevamente el micrófono tienes 30 segundos para poder culminar la ponencia si señor eso era básicamente era doctor ayudar por supuesto la ruta de Aturos Málaga pero también pedir en la medida de la posibilidad que nos ayuden con las carreteras veredales de concretamente esa zona de baralla que termina siendo para nosotros un plan B en la movilidad y nos ahorraría la vuelta al que tenemos que dar hoy por ejemplo por Pamplona muchas gracias doctor y muchas gracias a las personas que están aquí conectadas y asistiendo muchas gracias a usted personero muchísimas gracias continuamos en el uso de la palabra a Isabel Villamizar Solana yo también personera del municipio de Huaca Elizabeth se encuentra en el recinto muy buenas tardes para todos señor Fabián es un gusto saludarlo buenas tardes para todos los presentes bueno en mi calidad de personera del municipio de Huaca uno de los municipios que en este momento está siendo afectado por todos los malos pasos que hay debido a las obras de rumbes y deslizamientos que se están presentando me permitiría que pedir pues su intervención y apoyo respecto del corredor vial alterno que en este momento tenemos vía baralla berlín porque para nosotros podemos decir que es importante porque este corredor es el que nos representa un poco menos de distancia para envías es muy fácil manifestar que tendríamos el corredor alterno pamplona pero las personas o los agricultores del municipio de Huaca se les hacen los fletes un poco más largos los trayectos dificultosos cargas o productos como mora y en el momento de tener un viaje tan largo pues llegan dañados a la ciudad y demás entonces en este momento la vía baralla berlín es una vía que pertenece al departamento pero pues tenemos que no tiene ninguna intervención por ahora por parte del departamento así mismo pues podría ser una de las una de las alternativas viales que tenemos en la región debido a que es una vía que tiene pocas fallas geológicas su infraestructura por así decirlo permite que haya poco más de seguridad en la región en el al al transportarse entonces esa es como la gran preocupación que se manifiesta pues entre la comunidad que básicamente cuando se presentan los cierres preventivos o a veces los cierres totales de la vía curos málaga nos colocan simplemente como vía alterna pamplona bucaramanga dejándonos la población huaca san andrés incluso muslagavita y y santa bárbara totalmente desprotegidos a recorrer grandes cantidades de distancias sin importar los costos y demás que se están generando en este momento no tenemos una ruta de transporte legal básicamente la gente a sus citas médicas y demás está transportando en carros se puede decir que ilegales debido a eso que por ejemplo la empresa de transportes que en este momento transita hacia acá era cotrans copetran y la cachira y ninguno está prestando el servicio en este momento debido al cierre vial que hay y las malas condiciones de la vía que tenemos y que sabemos que pues el proyecto va para ocho años entonces son ocho años que básicamente nos espera la misma dificultad muchas gracias muchas gracias a usted personera yo creo que esas alternativas que se tienen hoy en día se deben impulsar y desarrollar esto sin perjuicio o sin descuidar también por supuesto el corredor que conecta con los demás municipios que se podrían ver afectados en un eventual cambio de trazado en la vía Curos-Málaga y pues esas alternativas nos ayudan también a descongestionar y tener mayor conectividad esta provincia tan olvidada y abandonada continuamos con el uso de la palabra Carlos Eduardo Jaime si se prepara Carlos Pieschacón Carlos Arturo tienes el uso de la palabra Buenas tardes mi nombre Carlos Arturo Jaime Vargas concejal transportador y usuario permanente de la vía Málaga Curos quiero agradecer inmensamente a la comisión séptima de la república y a usted doctor Fabián Díaz por este espacio que nos permite los garciarrovirenses expresar nuestras inquietudes de igual manera quiero agradecerle al doctor Daniel Velantia Rojas persona que instauró la acción popular por medio de la cual el Consejo de Estado avaló la inversión en este importante corregión mundial yo quiero ser puntual y manifestar con todos nuestra vía está cerrada hace varios días queriendo la solidaridad suya en los miembros de la comisión séptima para que el Instituto Nacional de Vidas nos pueda instalar un puente militar nos dé solución pronta en el punto crítico del kilómetro 111 honorable senador en el invierno pasado en el kilómetro 107 también se presentó un obstáculo de cierre de vida y la solución fue que el Instituto Nacional de Vidas nos hubiera permitido la instalación de un puente militar a través del batallón de ingenieros caldas y nosotros pudimos solucionar tempranamente el cierre de la vía de otra parte quiero solidarizarme con la inquietud que han expresado varios amigos con relación al mejoramiento de la vía Berlín Baraya Huaca toda vez que nosotros podemos pensar que si bien es cierto el Correón Vial beneficia a 13 municipios de la provincia de García de Rovira también beneficia honorable senador a muchos municipios de la provincia del norte y Gutiérrez como son Suatá del Espino que utilizan esta vía para llegar a Bucaramanga de todas maneras es importante manifestar que queremos una solución del Correón Vial sin desconocer y aislar a los municipios de Santa Bárbara Huaca y San Andrés que históricamente también conforman nuestra olvidada provincia de García Rovira aprovechar honorable senador que el gobierno nacional declaró el sastre nacional con la ola y verdad mirar la posibilidad a través del decreto de urgencia manifiesta poder obtener rápidos recursos para la implementación de los puentes en los sitios críticos como son el sector de Pagote el sector de Isgaura y el sector del Canelo inmensamente agradecido con su gestión espero honorable senador que ustedes el 17 de diciembre se haga presente con ese grupo importante del Instituto Nacional de Vías y del Ministerio de Transporte para que los García Rovirense dejenos de tener este inocultis que estamos padeciendo hace más de 80 años agradecido con usted con el doctor Daniel Belandia y le reitero mi petición formal de la posibilidad de instalar un puente militar para que la solución del problema en cierre real que nos aqueja en este momento en el punto crítico 111 sea solucionable en poco tiempo muy agradecido con usted y un saludo respetuoso a todos los asistentes a esta importante audiencia gracias a usted concejal le solicito a Irina de nuestro equipo jurídico que podamos por favor impulsar esa solicitud que hace el concejal creo que pertinente y necesaria para que de esta forma podamos mejorar un poco la conectividad hoy en día en torno a esa ola invernal que azota nuestro país y que más que nada estas vías que también debido a ese deterioro histórico pues se ven mucho más afectadas en torno a estas situaciones ambientales que se salen también de nuestro país continúa la palabra el señor Carlos Pies Chacón y se prepara Ariel Purizo señor honorable senador muy buenas tardes para todos soy el ingeniero civil que asesora la cámara de comercio en el seguimiento de la ejecución del proyecto Curos Málaga y otros grandes proyectos en Santander específicamente con el INVIAS quiero agradecerle este espacio agradecerle a la comisión séptima y agradecerle a todos los invitados para la cámara de comercio es una necesidad sentida el tema de mejorar la vía de acceso a la provincia de García Rovira ya todos lo han dicho digamos que es unánime el sentimiento de que la vía que hay no compensa para nada la producción de esos 14 municipios específicamente yo sé que el tiempo es breve este invierno nos ha dado muy duro durísimo a muchos sitios en Colombia y a Santander sobre todo en el tema de las vías nos ha golpeado fuertemente en el tema de la vía Curos Málaga ha sido complicado la vía no es fácil es una vía difícil comparto todo lo que dicen que hay que mejorar los controles al contratista de obra ojalá reforzar el personal de la interventoría a veces uno ve que la interventoría tiene muy poco personal para la cantidad de frentes de trabajo eso lo podemos solucionar el invias tiene digamos esa potestad y sería muy bueno que todos los controles se refuercen y se mejore ese seguimiento sin querer decir que está mal hecho porque yo hago seguimientos periódicos con los contratistas con la interventoría y no tengo ningún inconveniente todo el tema a la comunidad pues hay que hacer unas listas y hay que poner unos compromisos y que la interventoría del invias nos ayude en ese tema que es tema que sucede en todas las obras en Colombia siempre hay inconvenientes siempre hay quejas pero hay todo eso solucionable ya pensando como a nivel macro yo pienso que senador de pronto este es el momento que el invierno ha sido tan duro este es el momento de decirle al invias oiga yo prefiero gastarme dos mil o tres mil millones en estudios diseños y repensamos algunos de estos sitios críticos y no meterle treinta mil o veinte mil y que en dos años vuelva y se venga la vía el tema del ciento once el tema del deslizamiento que mencionaba el doctor Daniel en el dos mil ocho pasó lo mismo y la vía estuvo cerrada dos meses por favor cerrar los micrófonos aló continuo en el dos mil ocho sucedió lo mismo en el ciento once que el sitio conocido y la vía se vino estuvo dos meses cerrada en ese momento no sé si ustedes recuerdan la vía a la costa también se cerró la vía a Barrancas hubo un caos total pero en ese mismo sitio dos mil ocho doce catorce años después volvemos a tener la misma situación en ese tiempo se le invirtieron más de dos mil millones ahorita pueden ser tres mil o cuatro mil pero hay que sentarnos a repensar y decir esa es la forma en que vamos a hacer la vía a Curos Málaga gastándonos no sé cuánto dinero tenemos trescientos mil que ya sabemos faltando siete años que no alcanzan y es probable que con el cincuenta por ciento tampoco alcance y sabemos que los recursos son limitados entonces yo quisiera pedirle a LIMBIAS que piense que haga una evaluación costo-beneficio y decir yo prefiero invertir un poquito más señor Carlos se cortó el audio le agradezco encender nuevamente el micrófono y de esta forma culmine la presentación ok senador como le decía yo creo que vale la pena ponerle la tarea a LIMBIAS que LIMBIAS es juicioso poner la tarea de decir oiga vale la pena mejor gastarnos una plata en estudios diseños y repensar esos sitios críticos con unas variantes a seguir métale y métale y métale estabilizando trasludes que todos sabemos que la estabilización de trasludes es muy costosa y no se ve no marca pavimento no marca lo que los usuarios ven no son la estabilidad de trasludes y es una cosa muy costosa entonces yo diría hay muchos sitios críticos repensemos donde aplica una variante donde aplica pensar en algo diferente pero que sea que sea que sea sostenible no estar cada dos o tres años porque el contratista termina y tiene cinco años se habrán cosas geológicas que se le salen de la mano así es Carlos muchísimas gracias compartimos en relación a los manifestados necesitamos soluciones definitivas no temporales los 16 puntos críticos que se contemplan el desarrollo de la vida deben ser evaluados y establecer qué alternativa nos permite a nosotros que el trazado permanezca siempre funcional y no estar siempre con los puntos intermedios en relación al año con el cierre de las vías continuamos con Ariel Uriza tiene el uso y se prepara también José Luis Medina Senador regáleme cinco segundos para cerrar por supuesto un tema que es importante la vía está acabada yo la recorro frecuentemente y la vía está acabada hay que decirle a la invía es que si el tema de baralla es un tema de mantenimiento lógico hay que hacerle mantenimiento a esa vía que el hecho de que sea una válvula de escape y tengamos por dónde salir y entrar eso ayuda mucho a que el contratista no tenga tanto traumatismo para trabajar y pueda avanzar un poco más y la comunidad no se ve tan afectada entonces hay que estudiar cuánto valdría un mantenimiento lógico sin que quede la mejor vía pero tampoco una vía acabada y tener una vía alterna que nos permita entrar y salir y que inclusive eso le sirve a la invía le sirve al contratista para no tener tanto traumatismo con la comunidad muchas gracias a todos y que ojalá la invía nos colabore agradecemos estos espacios porque eso ya es importante y senador no sé hasta qué punto como santandereanos pensamos siempre en pequeño qué posibilidad hay de de persuadir de que entre todos hagamos fuerza para que para que el 17 o otro día llevemos al presidente Petro usted sabe que el presidente es el presidente gracias a todos totalmente de acuerdo yo voy a atreverme a hacer la la solicitud esperando respuesta por parte del presidente hay que tener en cuenta que tenemos dos espacios más uno es el desarrollo de esa visita técnica el 17 de diciembre que si pudiéramos nosotros contar con la presencia del presidente sería no solamente una muestra de compromiso con el departamento sino también la oportunidad de que él conozca en primera mano la situación de la vía ese es un escenario otro escenario es el debate de control político que ya fue aprobado en la comisión sexta allí desde la comisión sexta se va a desarrollar nosotros pertenecemos a la séptima pero hicimos logramos el enlace para que pudiéramos desarrollar en la sexta que es la competente en relación al tema del ministerio de transporte entonces en esos dos escenarios es muy importante que el presidente que el gobierno nacional se comprometa con Santander se comprometa con la provincia de García Rovira de una deuda histórica insisto que todos hemos vivido que todo hemos padecido y que termina comprometiendo también el desarrollo de nuestra región el desarrollo de nuestro departamento y si queremos cambiar un modelo productivo agrícola debe primar las vías no solamente esas vías que estamos hoy en día y nos tienen acá que es la vía el trazado de Curos Málaga sino las vías terciarias que también se encuentran en un abandono y un deterioro en todo el país eso también hace parte del esfuerzo que nosotros presupuestalmente estamos solicitando que se haga ya que sin vías no tenemos desarrollo agrícola sin vías no tenemos nosotros productividad agraria son muchas las falencias pero una de las principales es el poder sacar esos alimentos a comercializar continuamos en el uso de la palabra Ariel Purisa Poveda y se prepara José Luis Medina Ariel Purisa se encuentra continuamos entonces con el señor José Luis Medina muy buenas tardes honorable senador un agradecimiento muy especial a toda la comisión y a usted senador por liderar este debate que nos importa a toda la provincia de García Rovira y en especial también lo que es la salud de la provincia de García Rovira que se está viendo afectada con este cierre de la vía por los diferentes puntos críticos que impiden que el sector salud también se pueda desplazar hacia la ciudad de Bucaramanga en aras de llevar nuestros pacientes aún con el esfuerzo grande que se ha hecho en el hospital regional de tener una unidad de cuidado intensivo hay varios pacientes que deben ser remitidos hacia la ciudad de Bucaramanga por su complejidad hemos tenido en estos días de cierres situaciones importantes que nos preocupan la salud de los garciarrovirenses señor senador y comisión y todos los presentes y es que los desplazamientos son más largos estamos llevando pacientes y volver con nuestra ambulancia y nuestra tripulación pues llevar hasta 18 horas y tenemos que dar el respectivo descanso a nuestros funcionarios para poder nuevamente empezar desplazamientos ayer fue un día típico urgencias vitales fallecimientos de camino lamentablemente porque no nos daba el compás de espera de la gravedad de los pacientes llevándose a accidentes en la vida dos accidentes antes de llegar a Berlín donde no había paso ni siquiera para las ambulancias tuvimos fallecimientos de pacientes y hacemos un llamado muy especial porque me uno en el clamor de toda la red primaria junto con el hospital regional estamos haciendo proceso estamos gestionando recursos ante el gobierno nacional se viabilizaron proyectos de infraestructura pero que van a quedar como en la mitad si nosotros no tenemos unas vías que nos den garantías para prestar un servicio integral y llevar los pacientes oportunamente a la capital del departamento para seguir sus procesos que no podamos manejar como hospital regional y por el nivel de complejidad con el senador solicitamos ese apoyo grandísimo para la salud de la provincia que también se está viendo sustancialmente afectada muchos pacientes nos preocupa que entran en una urgencia vital y nos fallezcan de camino porque se nos multiplican las horas de trayecto las diferentes situaciones que se vienen presentando en los tramos que están interviniendo de la vía cerrito a presidente y donde nos hemos visto involucrados ambulancias que no pueden pasar y por más esfuerzo tenemos cinco ambulancias nos estamos viendo con la posibilidad y colaboración de toda la red primaria que nos presten ambulancias para poder transportar los usuarios que requieren ser remitidos hacia Bucaramanga entonces la salud también se está viendo amenazada nos preocupa también los especialistas se están viendo esta situación compleja y se nos pueden presentar renuncias estamos solicitando especialistas no vienen por el mismo la misma situación de la vía es complicada no me arriesgo a ir y también honorable senador para terminar hay un punto importante que puede saturar también el tema de resolución de los pacientes evaluemos el aeropuerto de Málaga muchas veces ha salvado vías de pacientes que requieren un traslado urgente que eso también sea una medida alterna para el sector salud porque nos vemos abocados que muchos pacientes críticos no alcanzan a llegar se ha terminado el tiempo tiene 30 segundos para que pueda culminar la ponencia señor José Luis encienda nuevamente el micrófono porque se ha cortado perdón senador para complementar muchas gracias el tema de que muchos pacientes fallecen porque no soportan tanto tiempo por un traslado terrestre entonces también sería importante que miremos en el pro del desarrollo de la salud de la provincia de García de Rovira fortalecer el aeropuerto de Málaga muchísimas gracias a usted José Luis Medina es gerente del hospital regional de Málaga que igual yo creo que no solamente es el poder desarrollar la vía el poder mejorar el aeropuerto sino también por supuesto las condiciones del hospital para que pueda desarrollar las acciones allí mismo en la región y no tengamos de pronto que estar siempre dependiendo de otras sucursales y esto también se debe al fortalecimiento que debemos dar por supuesto también parte de los compromisos del nuevo gobierno el fortalecer esa red hospitalaria pública en nuestro país que se encuentra lamentablemente con deudas con respecto a las EPS con diferentes riesgos en diferentes zonas del país financieros que debemos nosotros salvaguardar continuamos en el uso de la palabra Carlos Andrés de Jesús Duarte y se prepara Luis Eduardo Martínez delegado de la alcaldía de Capitanejo Carlos Andrés de Jesús Duarte se encuentra continuamos entonces con Luis Eduardo Martínez Luis Eduardo Martínez continuamos entonces con Luis Alvaracín delegado de la alcaldía de Carcací se encuentra presente Oscar Javier Rey Rey alcaldía de Cepitá continuamos con alcaldía del Cerrito Henry Cárdenas muy importante yo creo que las alcaldías estén presentes no han enviado delegados pero pues ninguno ha contestado en el espacio continuamos con alcaldía de Concepción José Alberto Calderón se encuentra ¿se encuentra presente? alcaldía de Enciso alcaldía de Huaca Ramiro Alonso sí tienes el uso de la palabra Ramiro Alonso de la alcaldía de Huaca muchas gracias por estar presente en la audiencia sí muy buenas tardes doctor Fabián senador de la república y demás y demás miembros de la comisión séptima del senado un saludo también muy especial al doctor Dani y a todos los que están presentes en esta importante audiencia pública como alcalde del municipio de Huaca pues estamos viviendo el calvario sabemos que verdaderamente la situación el invierno pues ha estado muy fuerte en estos meses y en este momento pues como sabemos todos estamos incomunicados tengo que tres puntos fundamentales primero pues sabemos de que hay un un contrato de pavimentación aquí hay un aquí desde el casco urbano de Huaca hasta el alto del término diez kilómetros pues sabemos de que por las lluvias verdaderamente pues no ha dado rendimiento yo no soy experto en si hay pues algunos algunas dificultades yo creo que concertando dialogando pues podemos sacar esa situación adelante pero si tengo que decirles esa a nuestro senador que tenemos yo escuché aquí con todo respeto pues aquí hemos sobrevivido más de 80 años por esta vía puros Málaga y se hicieron unos estudios hoy en día pues con todo respeto hay unos de Málaga que quieren que hay vías alternas listo está bien pero tenemos que mirar que es una vía más de 80 años que hemos transitado sé que hay dificultades estamos en la cordillera oriental que es la topografía difícil si hacer algunos estudios unos pasos críticos y mirar qué se puede hacer si no se puede pavimentar busquemos la solución porque es que el problema es ese yo creo que la vía Portillo la vía que dicen que de Mortiño Cerrito bien pero es que o la de Capitanejo bien es muy importante pero es que quedamos aquí quedamos sin vida lo que es Molagavita San Andrés Huaca y Santa Bárbara y yo me uno también a algunos compañeros que nos hicieron el mantenimiento de la vía Huaca Baralla Portillo son 62 63 kilómetros esa vía figura un sector secundario por el departamento y otro por el municipio lamentablemente los recursos sabemos que tenemos más de 300 kilómetros aquí en el municipio de Huaca y no tenemos un tenemos un un grupo de maquinaria pero es muy precario para atender todas las vías por ejemplo tenemos una pajarita que toca hoy aquí un derrumbe mañana en otra vereda entonces es algo incomunicable yo sí quisiera senador de que realmente pues sabemos que en vía no le puede inyectar plata pero sí que yo ya hablé con el con el director de Andrés Morso así nos colaboraba en un poco de recebo para hacer para hacer un mantenimiento entre Huaca Baralla y Berlín sí que es una vida alterna que es algo fundamental y también que ya hablamos con la alcaldesa Santa Bárbara también ahorita pues el no hay paso en el kilómetro 111 nos toca también nos hay por por chíngora eso más o menos 40 40 al detiene un minutico para que pueda culminar encienda nuevamente el micrófono debe nuevamente prender el micrófono ya que se silenció sí entonces sí pedimos sí pedimos que envía le autorice al consorcio que nos colaboren en un en un mantenimiento de esa vía de Huaca Baralla Berlín que es que podemos por esa vía es más es la topografía es no es tan 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 quebrada y si podemos desaparezca realmente por esa vía todo todo la carga que sale de de Molagavita San Andrés y Huaca y Málaga y lo otro también que yo quisiera también es que para los pasos críticos pues a través de un compes si pudiera porque es que el problema es hay una plata ya destinada para para la pavimentación y si invertimos en los pasos críticos pues la plata nos va a ir en eso entonces yo sí pido también en eso que nos nos puede ayudar cómo Envías nos puede ayudar y nuevamente mi senador le agradezco lo conocí en la otra visita que hicimos en Curos que vino usted cuando estaba el anterior director de Envías haciendo un control político algo constructivo y es lo importante en este país que se hagan las cosas y que las críticas constructivas pues nos sirva para para nosotros darle terminación a esta alimentación de esta vía Curos Málaga y pues bienvenido aquí lo esperamos el 17 de agosto aquí al vial de Huaca de vía Curos Málaga muchas gracias a usted alcalde muchísimas gracias por supuesto nos veremos el 17 de diciembre vamos a hacer el esfuerzo para poder extender esa invitación al presidente de la república yo creo que es muy importante esa visita vamos a hacer ese esfuerzo pero de igual forma allí vamos a estar con los ministerios que se han comprometido a asistir y por supuesto solicitando también el director de envías que asista para que también conozca en primera mano esa cartera que él recibe y que necesitamos que lidere en el camino correcto y es en el desarrollo de estas vías que en nuestro país tienen deudas que en nuestro país las están esperando y que se requiere para ese desarrollo agrícola continuamos con el uso de la palabra tenemos la alcaldía de Macaravita tienen dos delegados Iván Darío Vázquez el alcalde y Estefany Paola secretaría de gobierno no sé quién de los dos va a desarrollar la intervención se encuentra Estefany Paola secretaria de gobierno o el señor alcalde Iván Darío no sé ahora al parecer no se encuentran en la reunión confirmaron pero no no está ok muchísimas gracias Lina continuamos con la alcaldía de Málaga Oscar Miguel Joya hola buenas tardes acompañando en la mesa muchas gracias por eso que las situaciones de las regiones de Corán esta ventana hacia la el recinto de la democracia donde nosotros podamos exponer pues todos y cada una de los puntos de vista que tienen que ver en las vías señor Oscar que son importantes para nosotros y y otros y si era cuando alcalde de alcalde reconocido no sé que a personas muy importantes los ciudadanos por supuesto un actor popular que ha estado pendiente que es la razón ahora ahora mismo decida el congreso la tarea que uno se va a hacer no ir a tener vías si me escuchan se le está escuchando bastante más será posible alcalde que podamos mejorar de pronto la conexión y ya un momento le volvemos a dar la palabra si quiere continuamos en el orden que tenemos se puede buscar de pronto una mejor conexión y nuevamente le damos la palabra porque lamentablemente no se le está escuchando y se encuentra interferencias entonces si es posible ya le dejamos nuevamente la palabra alcalde cuando ya de pronto tenga una mejor conexión más estable y de esa forma pueda intervenir sin inconvenientes ¿le parece? ¿me escuchan? por favor Lina si es posible pronto comunicarse con la alcaldía para que de esta forma sigan las instrucciones nuevamente le damos el uso de la palabra sin un inconveniente continuamos en el uso de la palabra debido a las dificultades técnicas de la alcaldía en la conexión del alcalde continuamos con Jesús Alexis Barajas alcaldía de Moho Lagavita continuamos con la alcaldía de San Andrés Rosenberg Rojas ¿se encuentra Rosenberg Rojas? continuamos en el uso de la palabra alcaldía de San José de Miranda Donaldo Ortiz Cárdenas continuamos con la alcaldía de San Miguel Fidel Castro doctor Fabián doctor Fabián perdón la interrupción habla Daniel por supuesto Daniel ahí está creo que la única alcaldesa que está conectada la doctora Marinela es mujer y en decencia ese mismo respeto por el género porque no le podríamos dar la palabra a ella gracias justamente íbamos con la alcaldía de Santa Bárbara justamente aquí estaban en el orden tienen la palabra María Estupiñán Rincón muy buenas tardes para todos los participantes de esta audiencia pero un cordial saludo para usted senador Fabián para el doctor Dani gracias por preocuparse por todos los habitantes y todos los usuarios de la vía que conduce Curos Málaga hablo en nombre del municipio de Santa Bárbara especialmente de todos nuestros campesinos doctor Fabián viendo la situación que atraviesa en este momento la pavimentación Curos Málaga las dificultades que se han presentado en estos últimos meses dado las fuertes lluvias que arrecian en nuestro departamento y en el país los atrasos que vemos en la pavimentación si bien es cierto Santa Bárbara es el municipio con menos kilometraje de pavimentación en esta ruta en esta vía que conduce a Málaga los puntos críticos tal vez de mayor afectación también están sobre nuestra jurisdicción pero que no sea esta la razón doctor para olvidar que Santa Bárbara es la entrada a la provincia García Rovira y que ha sido este el territorio que por estos 100 años ha permitido ha colaborado y ha contribuido con el ingreso y el tránsito de esta importante vía para todos los garcerrovirenses no podemos olvidarnos y todos ser egoístas y pensar en distintas alternativas de solución y olvidarse de este bonito municipio también tenemos derecho a pensar que la vía pueda continuar por aquí buscando alternativas de solución ¿por qué no pensar en nuevos trazados en construcción de puentes viaductos en esos puntos críticos hoy en el PR1111 en el punto crítico de la judía y buscar alternativas que favorezcan y sigan favoreciendo la transitabilidad de toda esta provincia mire el municipio de Santa Bárbara está hoy de la cabecera municipal hacia Aralia metropolitana a tan solo dos horas pero con las posibles alternativas que se podían llegar a presentar nos estarían aislando a ocho a diez quizás más de doce horas donde nuestros campesinos les quedaría imposible llevar sus productos al área metropolitana agradezco que piensen en nosotros también doctor Fabián sé que usted muestra un gran interés y esta sería la mejor forma de ayudarles a los campesinos aquí hay gente muy trabajadora y yo los defenderé siempre a ellos y seguiré trabajando por ellos y hoy a usted doctor Fabián como senador de la república y que con todas las posibilidades usted tiene de apoyarnos piense en seguirnos ayudando a rehabilitar este corredor mire hoy en este momento nos encontramos precisamente bloqueados sin salida porque no tenemos ni vía al sector de Huaca que nos conduzca hacia el área de Bucaramanga ni tenemos salida por el municipio de Piedecuesta estamos completamente bloqueados tenemos un corredor una vía terciaria que conduce hacia el municipio de Piedecuesta jurisdicción nuestra que hoy es el corredor y la alternativa de solución para muchos amigos que vienen de García Rovira hemos prestado este corredor para que transiten por allí como es una vía terciaria este es un municipio de sexta categoría sin banco de maquinaria le pedimos ayuda para que usted doctor también con su lo hable gestión nos ayude anti envías a solicitar maquinaria para hacerle mantenimiento a esta vía y poderle seguir permitiendo a todos los conductores de esta región que transiten por allí con precaución claro porque es una vía terciaria de difícil acceso pero si con el apoyo de esta maquinaria por lo menos tenemos una vía una alternativa especialmente para las ambulancias que se requiere salvar vidas y que requiere que el tiempo sea el mínimo en el recorrido para llegar a una segunda tercer nivel de atención ayúdenos para que mientras hay soluciones definitivas estas soluciones más cercanas puedan ser atendidas por envías agradezco a usted doctor Fabián para que siga hablando en nombre de todos nuestros campesinos no nos dejen solos nos sigan apoyando de igual forma le reitero al doctor Dani su interés y un agradecimiento especial porque sin usted esto no sería una realidad y de todas formas ahí los acompañaremos este próximo 17 de diciembre la veuría que se realizará en el trazado de la vía Curos Málaga y que queremos que sea una realidad gracias doctor Fabián por este espacio gracias a usted alcaldesa compartimos la preocupación que se tiene muy importante que en ese trazado podamos nosotros seguir desarrollando productividad agraria porque si terminamos aislando los municipios si de pronto se hace un cambio en una alternativa que aísle a un municipio esto también tendría unas afectaciones así que todo el contemplar la vida en el trazado actual y las alternativas que se van a dar nunca debe estar en deterioro de ninguno de los municipios que hoy en día pues con ese trazado se están viendo beneficiados pese a las mismas condiciones necesitamos es justamente mejorarlo y evitar que esos puntos críticos nos sigan presentando dificultades y sigan presentándose fallas en la continuidad del tránsito de la misma continuamos en el uso de la palabra la alcaldía de Pidecuesta el alcalde Mario José Carvajal muy buenas tardes cordial saludo mi nombre es Julián Arismendi soy coordinador operativo para la gestión del riesgo hemos estado muy atentos al desarrollo de la reunión pues en días pasados nosotros tuvimos que declarar la situación de calamidad pública en el PR111 más desde 00 al PR11 más 300 y su área de influencia somos conocedores de la situación y estamos pues presos y atentos a colaborar en todo lo que corresponde de la competencia institucional muchísimas gracias por la oportunidad y seguimos muy atentos a la reunión y tomando nota de cada cosa que podamos desarrollar muchas gracias a la alcaldía de Pidecuesta en su delegación importante que de pronto sabemos la agenda de los diferentes alcaldes que tengan algún delegado que escuchen las diferentes preocupaciones porque esta de este es un compromiso de todos desde diferentes fuerzas desde las diferentes alcaldías y por supuesto la gobernación que ya le vamos a dar el espacio para su intervención debemos enfocarnos en poder llevar a esta provincia esta vía y para ello necesitamos esa voluntad tenemos un gobierno nuevo que se ha elegido el partido en el cual yo pertenezco hace parte de los partidos de gobierno en este momento es nuestra oportunidad tener esos puentes con el gobierno nacional ese va a ser también uno de nuestros compromisos antes éramos nosotros oposición tocábamos tocábamos y pues en ocasiones no nos respondían ahora como gobierno tenemos esa obligación de tender esos puentes y que estas obras se puedan culminar y que se le cumpla a Santander y se le cumpla a los campesinos de la región de García Rovía continuamos en el uso de la palabra con la gobernación de Santander el ingeniero próspero Alberto Arenas gobernación de Santander se encuentra presente no se encuentra la gobernación de Santander ya continuamos con los ministerios pero antes de darle la palabra hay unos asistentes que nos han pedido el uso de la palabra vamos a darles por supuesto que pena ya acabé de hablar con el ingeniero próspero que tuvo un inconveniente con el link entonces ya se lo voy a enviar dijo que ya se volvió a conectar perfecto no hay ningún problema entonces mientras se conecta el ingeniero vamos a escuchar también en el mismo espacio de los tres minutos que tenemos para todos los participantes quienes nos han escrito en el chat su interés en participar tenemos a Elkin Jaimes veedor de Huaca ingeniero civil Elkin tienes el uso de la palabra buenas tardes senador muchas gracias por el uso de la palabra interesante espacio para revisar el tema de Curos Málaga me parece preocupante que se use el espacio para buscar intereses sobre otras vías que lógicamente de pronto es que nunca se han subido una ambulancia para trasladarse desde Santa Bárbara a ir a buscar esas rutas para llegar a Bucaramanga en la parte de atrás ojalá en el cajón de la ambulancia para que se den cuenta cuál es el paseo de la muerte que estamos viviendo en la provincia por otra parte soy ingeniero civil cuando uno habla de vías el mejoramiento de las vías tiene que llevarnos a que se disminuyan las distancias de transitibilidad ¿sí? ¿cómo es posible que estamos buscando aumentar aumentar el recorrido? eso es ilógico ahora por unos puntos críticos no vamos a dejar de pavimentar la vía sino entonces cerremos la vía al llano esa vía al llano cada ratito presenta problemas en su ruta entonces cerrémosla busquemos otra ruta porque se vino un derrumbe no qué pena pero esa no es la solución mientras que mientras que está ahorita afectada la vía es hora de que el consorcio de algo y de algo esté pavimentando el resto tienen el tiempo no están transitando vehículos que pavimenten es que aquí lo que necesitamos es diligencia que los ingenieros trabajen que las empresas trabajen que no pase lo que pasó en la judía que primero hablaban de un puente y nos colocaron una valla muy bonita y cuando nos dimos cuenta empezaron a darle al talú hasta que lograron bajar el talú para después robarse en la plata con el cuento de que tenían que sacar la tierra entonces eso tiene que acabarse en esta vía los políticos entran por curos a Málaga por ahí entran los políticos nunca se van allá por Pamplona ni se van a buscar allá irse por la vía de Cepitá ellos no se van por allá ellos se van por curos Málaga para después venir los mismos políticos a inventarse otras cosas para destruir el sueño que tenemos los garciarrovirenses ahora los municipios que estamos hablando son de la provincia de García Rovira que debe estar conectada de la forma más fácil a Santander a su capital a Bucaramanga lógicamente la troncal del norte es otra historia que también tienen que pavimentar pero estamos hablando hoy de curos Málaga importantísimo mientras que se logran estos puntos críticos arreglar para dar vía de forma rápida porque es imposible que a pica y pala la gente va y abre la vía y con una máquina no son capaces de ir a hacer el trabajo que está haciendo la gente a pica y pala y no es una sola vez son varias veces lástima que no tenemos el video que por ahí publicaron hoy donde la gente está transbordando por un camino de 50 centímetros la carga eso es triste que nos pase esto en la provincia de García Rovira y ojalá Limpías ojalá llegue el punto en que aparezca otro amigo como Daniel y demande a Limpías sobre todo los daños que hemos tenido sobre toda la gente que ha muerto sobre todos los carros que se han dañado sobre toda la carga que se está perdiendo en García Rovira porque si si bien es cierto el páramo requiere una vía allá por encima una vía que de pronto puede ser alterna a futuro que puede pasar allá por Portillo Mortiño Berlín que tienen que hacer un análisis ambiental primero porque la vía es zona de Frailejones es también cierto que primero empavimentar esta vía una vía completamente importante que de pronto con el tiempo pasado de historia pavimentaron primero fue la de San Gil Bogotá y no pavimentaron esta que era Málaga Bogotá sino nosotros seríamos el corredor principal y si vamos a mirar aquí en la bajada de San Gil vemos unas peñas vemos unos taludes para ser claros y yo veo que por ahí pasamos y han habido derrumbes han habido deslizamientos durante toda su historia de la vía y ahí la vía está funcionando entonces aquí no queremos que nos vengan con el cuento de que porque se va a venir un derrumbe nos van a cerrar la vía y aparecen todas las almas mater y los ingenieros diciendo que nos van a cambiar el trazado y nos van a dejar a Santa Bárbara Huaca San Andrés Molagavita y a todo y a todo el campesinado sin vía eso es ilógico y vuelvo y repito qué bueno sería que ese 17 de diciembre que se van a ir ojalá alguno se suba en una ambulancia y dé la vueltica que piensan hacer para llevar a los enfermos a ver a qué le suena yo fui director director del hospital en Huaca y supe que era transitar un enfermo cuando se van por esas vías alternas que deberían estar mantenidas que el gobierno departamental y nacional las vías están registradas en ambas partes en la parte del departamento están registradas en la nación también como vías terciarias deberían estar en estos momentos con mantenimiento ingeniero tiene 30 segundos para culminar encienda nuevamente su micrófono para terminar le agradezco mucho el senador y por favor ayúdenos a lograr que se pavimente la vía ayúdenos a lograr que el INVIAS por fin responda por una por una acción de cumplimiento ya que tiene que hacer y nos la trasladaron 10 años más pero por lo menos que la logremos que la cumpla muchas gracias por todo a usted ingeniero muchísimas gracias comparto el sentido de esta es una audiencia pública de la vía Curos Málaga se han escuchado soluciones de vías alternas tengamos presente esto se debe contemplar en el sentido de no mejorar tampoco el trazado de la vía que hoy en día se tiene donde conectan diferentes municipios y donde por supuesto al hacer una vía alterna los tiempos como se terminarían afectando y por supuesto también como esto también afectaría la desconexión de algunos municipios que hoy en día están en la conexión del actual trazado así que la idea es que podamos nosotros mejorar el trazado podamos nosotros tener las condiciones que los puntos críticos puedan ser solucionados y así también lo plantea en la misma acción popular de Daniel que también está presente en este espacio y que ha sido uno de los principales veedores en el desarrollo de esta vía continuamos con la palabra Joaquín del Estado y lo preparo tiene la seña Vera Joaquín tienes el uso de la palabra doctor Fabián está el doctor Oscar nuevamente conectado qué pena con usted escúcheme la interrupción tranquilo si quieres escuchamos a Joaquín y ya vendría entonces el alcalde por supuesto de Málaga ya tiene una mejor conexión Joaquín Delgado se encuentra él se había registrado en el espacio del chat Joaquín escuchamos muchas gracias doctor Fabián un saludo especial para la comisión séptima del Senado a todos los asistentes y no queda más que apoyar la palabra que acaba de expresar la doctora Marinela el alcalde de nuestro municipio de Santa Bárbara un municipio que por otros conceptos de desviar la vía quieren borrarlo de patas y así no es ahí si yo creo que queremos que usted nos apoye que usted y el doctor también nos apoyen en que siga el corredor que hay Puros Málaga no puede ser posible que por internet vayan a hacer el tratado de esta vía Santa Bárbara lo necesita el desarrollo de Santa Bárbara de 1924 que quedó la vía ha sido este el corredor donde nosotros los campesinos sacamos los productos de rícolas para la ciudad así que no me queda más apoyar el concepto que acaba de dar la doctora Martínez de que se apoye el corredor vial que prácticamente está destapado por lo que pasa en nuestro municipio así que muchas gracias doctor señor Javier y estaremos muy pendientes de que esta situación siga como viene con los recursos y con toda la infraestructura para que sea una vía completamente para todos los de García Rovira y los del municipio de Santa Bárbara muchas gracias señor Joaquín a usted muchísimas gracias por la participación continuamos con el alcalde de Málaga el señor Oscar Miguel que ya tiene mejor conexión de internet para poderle escuchar tiene la palabra alcalde senador buenas tardes nuevamente les agradezco mucho la bondad de permitirme nuevamente conectarme yo como alcalde de Málaga celebro le decía hace un momento infinitamente esta oportunidad y muy concreto quiero plantear en la perspectiva de lo local un par de propuestas y en la perspectiva de lo nacional otra señor senador el país necesita que la nación y los departamentos se encarguen de pavimentar la red secundaria y la red primaria todos los municipios se deben intercomunicar con vías pavimentadas y queremos que el desarrollo llegue a las regiones y al país profundo que llama el gobierno nacional necesitamos que la red secundaria que comunica cada uno de los municipios se pavimente y no hay ninguna oportunidad que los municipios al menos los que no tenemos regalías directas podamos pavimentarlas de manera que primera propuesta para ustedes que están en el congreso atendiendo los temas nacionales que la nación en concurso con los departamentos pavimenten la red secundaria y por supuesto la red primaria se encargue el gobierno nacional adicionalmente pues que la red terciaria nos ayuden con recursos de proyectos de proyectos que podamos presentar el señor presidente Gustavo Petro planteó una campaña la posibilidad de otorgarle a cada municipio un cupo de recursos anual para diferentes inversiones ojalá fuera las vías terciarias una de ellas la reconstrucción de caminos ancestrales la vivienda rural en fin respecto de la vía las vías de García Roira senador nosotros sí o sí hemos dado el paso más gigante de la historia en el tema de comunicación intercomunicación vial la muestra de eso es que honorable senador estamos a cuatro o cinco meses de que termine de pavimentarse la vía que comunica de Bogotá a Cúcuta pasando por Málaga que es la línea recta lo que pasa es que el poder político hizo que se fuera todo el comercio por Bucaramanga pero para que Colombia sepa desde Bogotá hasta Cúcuta por Málaga hoy se gasta un vehículo diez horas y media sin ningún problema transitando y ese mismo vehículo se gasta diecisiete horas en dar ese recorrido por Bucaramanga entonces terminada la vía troncal del norte que ya casi está terminada insisto porque está en obra nosotros tenemos la ilusión de que se culmine la vía a Málaga a Cúcuta y ahí juega papel importantísimo no solamente el actor popular Daniel Belandia que hizo que por las cortes que son las que ahora legislan en Colombia espero que en este congreso cambien las cosas y sean ustedes honorables senadores y la comisión séptima y todas las comisiones de congreso las que hagan las leyes y las hagan cumplir la corte dijo hay que pavimentar la vía a Málaga a Curos y eso se está haciendo ¿qué problema tenemos? hoy ya nos faltan ciento cuarenta mil nos faltan doscientos veinte mil millones de pesos para atender los puntos críticos si la plata que tenemos asignada para la vía se asigna para se desvía abro un paréntesis una comilla para utilizar la expresión se desvía como una manera para decirlo se le da un uso distinto al que habíamos inicialmente planeado para atender los puntos críticos nos quedamos sin la ilusión del pavimento entonces de parte de ustedes honorable senador de toda la comisión y por supuesto del ministerio mañana hay una reunión en Barichara con todos los entiendes de Tander sobre vías pues está un senador de la república pero es que es cansonosísimo y tengo que escuchar todas las barbaridades que dice para poder rebatirlo ahorita Edgar gracias por nombrarme puede silenciar el micrófono y cualquier cosa con mucho gusto en su intervención puede escucharlo esperamos que este nuevo gobierno escuche porque por lo menos en el anterior gobierno los ministerios llegaban escuchaban y se pronunciaban este nuevo gobierno y como partido de gobierno esperamos resultados y vamos a estar exigiendo en mayor medida continúe alcalde honorable senador esa es la experiencia del pueblo y la mía en particular que así sea pero decía que necesitamos que ustedes nos ayuden con el ministro de transporte del director nacional de vías a que se nos adjudique mayores recursos para atender ya sea por la unidad nacional de riesgo ya sea por la instancia que ustedes establezcan esos puntos críticos de manera que no nos desfinancien lo que para nosotros hoy es la posibilidad de pavimentar la vía en su casi totalidad Málaga Curos es viable perfectamente honorable senador alternativamente por supuesto como una segunda opción que la región se lo merece y lo necesita hemos planteado una vía que se construya ya por el portillo entre Berlín el portillo Mortiño que son sitios del cerrito casco urbano el cerrito o ya sea por Curos a un estadero que se llama de Mensulía el casco urbano de Cepitá y de Cepitá Capitanejo que son dos alternativas concretas que catapultarían el turismo y la economía de García Rovira y de Santander porque podrían unir a través de García Rovira al pie de Monte Llanero con el Magdalena Medio Santanderiano de manera que agradeciéndole y no sin pretender nunca que San Andrés Huaca Santa Bárbara que son de García Rovira Santa Bárbara nos la quitaron pero ha sido históricamente de García Rovira no sin pretender desconocerlos a ellos aquí lo que necesitamos es hacer unidad no hay en absoluto división la convocatoria respetuosa al Instituto Nacional de Vías a su nuevo director el que se ha designado a su ministro que es santandereano por cierto y a ustedes honorables senadores para que nos sigan ayudando en este propósito y la ilusión de tener mejores vías para Santander para García Rovira y por supuesto para Colombia muchas gracias a todos los participantes y espero senador que nos podamos encontrar de manera presencial lo más pronto posible con la comisión séptima con como ustedes lo determinen en presencia ojalá del señor director del INVIAS y el señor ministro para poder de frente debatir lo que está pasando termino si me lo permite señalando algo que me parece muy importante por primera vez en la historia yo tengo 54 años en esta provincia de vivir y he recorrido la vía desde hace muchísimos años por primera vez en la historia tenemos un consorcio que parece ser muy serio muy cualificado y está muy comprometido con las obras de pavimentación de mejoramiento de la vía lamentablemente tenemos dos años y medio de un invierno increíblemente incesante difícil que ha dificultado la ejecución de las obras pero se está avanzando ostensiblemente claro tenemos problemas hoy no hay paso imagínense hoy no hay paso pero aún así está avanzando la obra yo creo que tenemos esperanzas para creer que un mejor mañana está muy cerca para García Rovira Santander muchísimas gracias un saludo para todos ustedes muy amables alcalde usted muchísimas gracias nos veremos el 17 de diciembre en la visita técnica que se está programando donde van a estar diferentes delegados al ministerio y esperamos por supuesto la presencia del director de INVIAS y vamos a ascender la invitación al presidente de la república Gustavo Pedro me confirma que ya se conectó el ingeniero Próspero sí señor me indicó que ya estaba conectado ok ingeniero tiene el uso de la palabra posteriormente Lina y Peña estaría se prepara por favor perfecto senador muy buenas tardes y a todas las participantes primero que todo mil disculpas porque pues al inicio no pude atender toda la reunión porque en el primer enlace que me enviaron por mí pues no no fue posible pero estoy aquí atento a todas las notas que pues lo que las intervenciones que alcancé a oír y pues senador nosotros como departamento de Santander pues nosotros hemos estado atento ante la gestión ante el Instituto Nacional de Vías y y para todas las obras que se están realizando también es cierto pues que hace falta más gestión y más esto más recursos para intervenir esta esta importante obra y que podamos culminar la la tan anhelada pavimentación de la vía Curos Málaga por el trazado pues entendemos que es un trazado muy complicado pero pues para la ingeniería no hay cosas imposibles en en nuestro país hemos visto que el Instituto Nacional de Vías está desarrollando las obras de intervención pero también es claro que en estos momentos el el clima no nos está favoreciendo entonces pues es bastante preocupante no solo en esta vía sino en la mayoría de las vías del departamento de Santander tenemos inconvenientes por este por este flagelo que estamos pasando todo el todo el país entonces nosotros como departamento siempre hemos estado atentos tanto a asistir a estas reuniones como también ante la gestión ante el gobierno nacional para que esta vía sea pavimentada lo más rápido posible porque sabemos la importancia que tiene la provincia de García Rovira para el departamento y pues también para nadie es un secreto lo alejada que de cierto modo se encuentra por la vía entonces pues como tal eso es lo que tengo que decir como Secretaría de Infraestructura Departamental y atento a cualquier inquietud a cualquier requerimiento que tanto usted como los demás participantes tengan a bien hacer saber acá al departamento muchas gracias a usted ingeniero y por supuesto la idea es acumuladamente hacer esa gestión con el gobierno nacional para desarrollar esta vía que lo que se necesita es por supuesto presupuesto y que ese presupuesto nos rinda que se pueda invertir de una forma efectiva y no tener que esperar nuevamente otro nuevo gobierno otra nueva década para entregar esta vía que está en deuda continuamos en el uso de la palabra Liné Peña Vera concejal se puede inscribir doctor se ya no en cualquier momento me pregunta y se me pone el teléfono acá Liné se encuentra en el espacio ella había solicitado la palabra por medio del chat continuamos entonces con el padre Mario Cárdenas gracias senador ¿me escuchan? por supuesto le escuchamos padre vea cosas muy técnicas saludos al senador y Daniel y todos los presentes los estudios que se ha venido utilizando en la vía Málaga se tiene que hacer un reajuste de acuerdo al fenómeno del niño y de la niña se tiene que reajustar y ahí está la corporación y la CDMB que son corporaciones que muchas veces son burócratas y llenas de que no rinden y deberían estar haciendo esos estudios hídricos y educación y cultura ambiental ahí se puede tener un punto viable para reajustar los diseños de acuerdo al cambio climático segundo el fondo de adaptación puede retomar los puntos críticos sin afectar el COMPES es una misión que usted lo puede hacer con la bancada santandereana tercero la unidad del riesgo entre la unidad de riesgo y el fondo de adaptación que fueron creados para el cambio climático pueden buscar los recursos con el decreto que sacó el gobierno nacional para poder preservar los dineros para pavimento lineal lo otro que se tiene que decir escuchando toda la audiencia es que es una vía nacional intentar hacer una terciaria o secundaria nacional usted lo sabe senador que es un acto legislativo de alta envergadura eso no se puede hacer se tiene que mirar las obras por contrato ¿por qué no hace una bolsa usted con los empresarios santandereanos o nacionales que hagan obras por contrato y ahí pagan los impuestos para poder fortalecer el corredor de Huaca Berlín lo conozco y los otros corredores como las vías secundarias que deben estar en buen estado para mitigar lo que se viene en estos cambios climáticos esas son las cosas que yo quería manifestar técnicamente y lo otro que se tiene que ver es que ustedes hagan bancada porque es que la bancada santandereana anda descuadernada no anda sino buscando puestos y buscando posiciones en el gobierno pero nunca se unen con una fuerza política seria que encarne no solamente la provincia de Cerro Vira mire todas las otras vías de Santander para no hablar sino que solamente cubro Málaga mire lo que pasó con Sacido se llevaron 10 mil millones de pesos del puente de la judía y dejaron ese madre allá que hay en ese punto y quién ha respondido dónde dónde han ajustado ustedes a Sacir y Sacir tiene contratos a nivel nacional los dejan operar todavía con esos incumplimientos y se roban la plata mire los sobrecostos del puente Pumarejo y aquí se llevaron 10 mil millones y nos dejaron la falla sísmica y quién ha dicho algo eso me parece a mí cuestionable eso era lo que yo quería aportar porque aquí no podemos nosotros seguir especulando sino con lo técnico lo invito que crea una mesa técnica senador con la CAS con la CMB con los ingenieros de Santander con los ingenieros de Colombia y miren todos estos fenómenos de cambio climático y se ajusten los diseños eso lo pueden hacer y así no estamos porque el contrasista llega a ejecutar lo que lo que tiene lo que licitó pero aparte arriba las aguas que están arriba pues eso es lo que hay que mirar con el cambio climático en la deforestación en el tema de manejo de aguas y el manejo del fenómeno del niño y de la niña gracias senador gracias Carlos continuó en el curso de la palabra Wilman Trujillo que prepara Iván Camilo Gales muy buenas tardes para todos ¿me escuchan? estamos escuchando Wilman hola amigo Fabián que alegría escucharlos y que bueno pues estos espacios que ustedes crean desde la comisión séptima para escuchar a todas las personas que no tenemos voz a veces en los municipios tan alejados de nuestra querida Colombia yo soy del municipio de San Miguel y pues actualmente me vengo desempeñando como secretario de una junta de acción comunal de una vereda y con respecto a lo que estamos hablando el tema de la vida Curos Málaga ha sido un caballito de política de hace muchos años que no como lo expresó Mario no ha tenido dolientes aquí simplemente esta vía se ha prestado es para hacer política cada cuatro años y los recursos pues lastimosamente no son ejecutados de la mejor manera entonces aquí tenemos que tener un compromiso todos un compromiso tanto de las administraciones locales de la provincia de García Rovira que como vemos están un poco ausentes de este debate de control político solamente contamos con el alcalde de Málaga Santa Bárbara y Piedecuesta y pregunto yo dónde están los otros alcaldes no les interesa la vía no les interesa venir a Bucaramanga o no les interesa el señor alcalde de Huaca también que lo escuché por ahí sí señor entonces es importante que entre todos aunamos esfuerzos y miremos cómo podemos colaborar también para que el gobierno nacional en estos años venideros pues podamos ejecutar esos recursos que se están coordinando por parte de Daniel que fue el que pues de una u otra manera se lograron y es injusto pues también para la comunidad santandereana y especialmente pues García Rovirense que las cosas hayan tenido que ser así hemos tenido aquí senadores y representantes a la cámara de la misma provincia inclusive de los mismos municipios y nunca se han puesto la mano en el corazón a al menos hacer un control político de los recursos que pues ya se perdieron lastimosamente entonces eso es un compromiso ciudadano compromiso de los señores administradores de turno y un compromiso pues también del contratista pues que como se dijo anteriormente llega a ejecutar lo que lo que contrata realmente y pues pedirle sí Fabián que de una u otra manera se avance sobre todo con la capa asfáltica y pues los puntos críticos sean mirados desde otra perspectiva y también pues se ha analizado el tema de por qué se presentan esos esos derrumbes Wilman el tiempo ha finalizado tiene 30 segundos para que culmine la ponencia ok amigo Fabián gracias entonces qué va a pasar con la vía Curos Málaga para este fin de año en el PR11 para cuándo estará ya habilitada sería una de las preguntas y pues agradecerles también por este espacio muchas gracias amigo Fabián y muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos pues un compromiso más serio también de las administraciones municipales que estuvieron ausentes felicitar a los que están ahí presentes escuchando este debate gracias por todo buena tarde a usted Wilman muchas gracias continuamos el uso de la palabra Iván Camilo Galvis Iván Camilo Galvis se encuentra si buenas tardes senador si tiene el uso de la palabra Iván senador comisión séptima agradecerles por este escenario es muy importante para nosotros que ustedes que tienen la voz en el gobierno nacional nos apoyen y nos den ese respaldo para esta vía para nosotros es vital lograr la pavimentación de la vía Cruz Málaga agradecemos el apoyo obviamente a Daniel por toda su gestión y acá pues básicamente sería senador que en la visita que se va a hacer en diciembre es muy importante que acompañe el fondo de adaptación la unidad nacional de gestión del riesgo para que se evalúe la posibilidad de apalancar la atención de los puntos críticos con recursos adicionales y no se comprometan los recursos de la pavimentación de esta manera poder garantizar que el recurso pueda verse materializado en lo que realmente todos esperamos que es la pavimentación de la vía Curos Málaga entonces es muy importante que nos apoyen en esa en esa labor esas entidades que están hechas para eso porque finalmente esos puntos críticos son generados por la naturaleza que son producto de las afectaciones de las lluvias que afectan a todo el país y estas entidades son las las que están para eso mientras que el contrato de pavimentación es un tema aparte necesitamos que nos apoyen para poder fortalecer y me uno al clamor de mis paisanos de Santa Bárbara queremos que el trazado se mantenga es el trazado original por el que nuestros abuelos nuestros padres han luchado y esperamos verlo realidad y que se haga mantenimiento a las vías alternas para desconexionar para apoyar a todos los campesinos como la vía Baralla como la vía Chingara pero que se mantenga el trazado original de la vía Curos Málaga muchas gracias senador no a usted Iván muchísimas gracias John Jairo Rincón y finalizamos con Dani las intervenciones por parte de la comunidad y ya pasaríamos a los docentes de control y las entidades John Jairo Rincón tienes el uso de la palabra muy buenas tardes a todos muchas gracias senador como tal bueno he trabajado para la Secretaría Deportamental de Salud y lo que exponemos nosotros es la inclemencia de la vía ¿qué pasa? cuando se va a trasladar un paciente de Málaga aquí a Bucaramanga dependiendo de las condiciones que tenga el paciente siempre va a terminar peor de lo que se envía desde Málaga ¿sí? por la trocha por la mano de movimiento que hay en la vía el paciente no se puede acoplar a la camilla las bombas de infusión terminan dañándose son demasiados problemas que tiene esa vía y que al menos en un momento habría que hacersele no sé un receo colocarle un receo pero ese receo no puede ser tierra porque generalmente le echan tierra y lo que se hace es un pantano eso es lo uno lo otro que hay que ver es lo siguiente todos están pensando hacerle mantenimiento a las otras vías y estamos pensando en que vamos a dejar algunos municipios de pronto por fuera pero también nosotros ¿por qué no pensamos en hacer cúneles? yo creo que no es solamente alguien lo decía no se me acuerdo si fue acá o no alguien decía que ¿por qué en Antioquia si se pueden hacer cúneles? ¿por qué en otros departamentos si se pueden hacer cúneles? y no aquí en Santander porque de hecho hemos invertido demasiada plata en lo que ya se había podido incluso hacer un cúnel eso por un lado lo otro llamar a los alcaldes a que se unan no solamente es un alcalde dos alcaldes tres alcaldes son varios alcaldes los que exigen y los que se benefician de esta vía no solamente los que se encuentran en digamos jurisdicción de la vía sino también municipios más allá Capitanejo Carcatí municipios que por que por esa vía traen los productos aquí a Ucaramanga es como el llamado a que entre todos se unan y que soliciten realmente que se haga el transporte que se haga la pavimentación que se tenía que aportar Totalmente John Jairo muchísimas gracias por su intervención muy valiosa yo creo que los túneles son fundamentales a esto también se necesita hacer unos estudios hidrogeológicos para que estos sean viables porque en ocasiones vemos que se construyen grandes puentes pero para pasar de una trocha a otra trocha como terminó siendo Feliz Gaura entonces continuamos para finalizar con Daniel quien nuevamente va a desarrollar una intervención y continuamos con las entes de control y las entidades para esa forma finalizar yo sé que ha sido una jornada extensa ya estamos por culminar muy importante escuchar a las entidades y por supuesto a los entes de control Daniel tienes el uso de la palabra Doctor Fabián en concreto quiero solicitar respetuosamente que a dicha actividad del 17 de diciembre no solamente pueda asistir usted sino también lo convoco respetuosamente a que haga la invitación extensiva a todos los senadores y representantes del departamento de Santander en segundo lugar que a esa diligencia también pueda venir Procuraduría y Contraloría le voy a explicar por qué el problema del tema del puente Isgaura la judía y el sitio crítico 43 PR 29 Alto de las Viejas se debe a un descuido de esas entidades hoy para mí esas entidades pecaron en su propio momento porque yo desde el año 2015 cuando inicié la acción popular les advertí que el PR la judía y el sitio crítico 43 tenían inversiones de más de 2.500 millones de pesos con una ejecución del 0% o sea desde esa época estamos hablando del problema y al final resultó que el Estado tuvo que pagarle por intermedio al fondo de actuación 10.000 millones de pesos por los sobrecostos del puente Isgaura y hoy están en otro tribunal de arbitramiento por el tema de la prueba de carga o de peso y la prueba de patología de la estabilidad del puente como tal en segundo lugar doctor Fabián quiero solicitarle que también se haga presencia en dicha diligencia ya le dije que el ministro de transporte el ministro de hacienda el departamento nacional de planeación porque es esencial la presencia de ellos a su vez la unidad de gestión de riesgo por intermedio de la unidad de gestión de riesgo es que se puede convocar a la bolsa común con la declaratoria de emergencia del estado del decreto 2113 del 2022 a efectos de que se puedan traer los recursos para atender los puntos críticos y reconfigurar el tema de las vigencias futuras ¿para qué? para que se pueda hacer punto crítico y pavimento lineal ¿cuál es el problema? cuando usted ejecuta pavimento lineal y el punto crítico queda ahí en vilo entonces el punto crítico por la situación que convexa se puede extender y al final puede producir el mismo efecto que se produjo en el PR111 que el pavimento el punto crítico destruyó el pavimento y lo lógico es hacer punto crítico con pavimento por eso es que la sentencia del consejo de estado es clara es una atención integral no es una atención hoy hago pavimento y en el extremo hago el punto crítico no lo ideal es hacer el punto crítico y el pavimento es en ese sentido y cierro diciendo esencial sería inigualable que pudiera venir si no es el presidente de la señora vicepresidenta o sea una autoridad máxima nacional que venga y se dé cuenta de nuestras condiciones y yo le quería hacer una propuesta adicional a usted que hagamos que cereberemos los 100 años el 28 de febrero del próximo año en Curos Málaga para que se den cuenta que es que no somos el puente Isgabra es un puente acordeón pero no es un puente que está en peligro pero nosotros hemos sido los payasos de este país García Rovira es el payaso de este país por ese puente entonces que vengan a conocerlo ni siquiera lo inauguraron doctor Fabián el puente Isgabra no fue inaugurado el puente Isgabra nos dijeron pues pasen ahí o sea como el ganado pasen tranquilamente y disfrútenlo es un momento de que ese resarcimiento digamos que la retribución Daniel se te cortó el audio si quieres un minutico para culminar en presente que tenemos entidades que han estado a la espera enciende nuevamente el micrófono gracias ese resarcimiento debe ser de manera integral García Rovira también colocó muertos ha colocado muertos y a tema de estadística doctor Fabián Curos Málaga tiene registrados registrados desde que se creó a la fecha 700 muertos accidentes 453 accidentes sin contar en la época de 1923 como hasta 1970 cuántos ocurrieron muchísimas gracias y muy gentil y muy amable por esta diligencia a usted Daniel comentarte que por supuesto el 17 de diciembre ya hemos estado comentando diferentes compañeros de la bancada santandereana la senadora Sandra Jaime el representante Cristian Abel Daño la senadora Gloria Flores han venido confirmando la asistencia para el 17 de diciembre seguimos extendiendo la invitación para contar con la bancada santandereana porque este debe ser un esfuerzo de todos y de todas me parece que importante extender la invitación por supuesto a la vicepresidenta en el caso que no pueda ser posible que el presidente nos acompañe ese día vamos a hacer el esfuerzo yo esto quiero que el presidente conozca la vida que conozca la situación que de esa forma también nos ayude para hacer las inversiones que se requieren son necesarias y que no solamente es un tema de voluntad política sino también de cumplimiento de un fallo de una acción popular que por supuesto Daniel usted presentó que acompañamos y que agradecemos ese trabajo de veeduría y ese compromiso que ha tenido con la región y que también lo esperamos yo quiero compartir también lo que aquí se ha dicho y es que esperamos también que usted haga parte de este gobierno y que nos ayude a vigilar que la vida se entregue en las mejores condiciones esperemos que así sea porque necesitamos contar con las mejores manos y que nos ayuden a vigilar que esto sea posible para todos y para todas en la región continuamos con las entidades me ha dicho que ha habido unos cambios entonces voy a nombrar la entidad y quienes estén representación de dicha entidad le agradezco iniciar y presentarse para de esa forma responder en la audiencia pública tenemos a la defensoría del pueblo se encuentra presente buenos días para todas las personas presentes en este espacio mi nombre es rodrigo gonzález márquez defensor del pueblo para la regional santander designado por el doctor carlos camargo asís defensor nacional primero agradecer la invitación decir que desde la defensoría como institución nacional de derechos humanos acompañamos cualquier esfuerzo institucional interinstitucional ciudadano en búsqueda de mejorar o prever los riesgos que se presuman pueden inferir en alguna vulneración a los derechos humanos o al DIH en el caso específico de la audiencia que se cita el día de hoy nosotros como defensoría del pueblo hemos estado enterados tanto en la vía administrativa como en la vía judicial no hacemos parte del comité de seguimiento sin embargo estamos totalmente prestos a acompañar este tipo de iniciativas porque digamos que existen tres estados en los cuales se pueden presentar algún tipo de acción que llegue a vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos que residimos en este territorio o incluso los colombianos que viven por fuera del país y eso hace parte pues de la misionalidad de la defensoría del pueblo no solamente en promover y divulgar sino en garantizar la adecuada prestación estatal para garantizar los derechos humanos esos tres estados es digamos el anterior el que se presenta y el posterior es decir en el anterior tenemos un posible riesgo de vulneración de derechos en el que se está dando es una vulneración que se puede disipar o parar y es el deber del estado hacerlo y en el estado posterior es cuando el derecho ya está vulnerado en este caso creo que podemos estar en un estado en el cual las tres acciones se pueden estar presentando una de las iniciativas que presentamos desde la Defensoría del Pueblo en los diálogos regionales vinculantes que pasaron esta semana en Bucaramanga era una casa de los derechos en Málaga previéndola como la capital de alguna forma o el centro de la provincia García Rovira donde hay más de 70 mil habitantes 12 municipios mucha población o digamos cuantitativamente el sector poblacional de víctimas del conflicto armado tiene un número considerable y este tema de la constante falta de comunicación vial de la provincia de García Rovira con el área metropolitana que es donde están los mejores servicios de salud de educación pone en riesgo no solamente los derechos que ampara el fallo de la acción popular que estamos hablando de seguridad pública de protección de desastres previsibles del mismo patrimonio público sino que también pone en vilo el derecho o los derechos fundamentales a la educación a la salud al buen servicio cada vez que ocurre un siniestro en esta vía pasamos de una intercomunicación de 2-3 horas a 11-12-13 horas y no solamente estamos hablando de entorpecer temas tan críticos como el transporte ambulatorio asistencial sino también la misma interacción interinstitucional se ve entorpecida cuántas entidades que tienen programadas una agenda de visita de atención a sectores poblacionales programadas en la provincia tenemos que aplazar en muchas ocasiones no sé si aquí están las personerías con los alcaldes hemos interactuado se han tenido que aplazar por el tema de la vía a todas luces está un riesgo de vulneración aparte de lo que ya está en el fallo de acción popular por eso desde la defensoría del pueblo estamos totalmente prestos a acompañar estas iniciativas a hacer seguimiento de los compromisos y a no escatimar esfuerzos para que esta intercomunicación vial que no solamente repito soy enfático en eso no solamente altera o pone en riesgo los derechos que están amparados en el fallo de la acción popular sino derechos colectivos de ambiente e individuales que en el día a día nuestro se van presentando estamos prestos para acompañarse el compromiso muchísimas gracias por la invitación por favor sigan contando con la defensoría para acompañar estos espacios y claramente pues desde la regional Santander para poder tener algunas respuestas que nos den acciones que se puedan ir ejecutando así sea de manera micro para solventar esta situación que para nada es nueva y el riesgo sigue siendo constante muchas gracias a la defensoría por acompañarnos en este espacio continuamos en el uso de la palabra por la procuraduría general se prepara la contraloría por parte de la procuraduría nos han anunciado dos delegados ¿quién de los dos va a intervenir? Senador en este momento me encuentro yo presente la otra persona creo que tuvo dificultades en colectividad yo puedo dar una información sobre lo que ha sido la intervención del procurador judicial en el trámite de verificación del cumplimiento de la sentencia entonces estamos en un trámite desde el año 2019 hasta el año 2022 se ha solicitado por parte de la procuraduría en conjunto con el actor popular en varias oportunidades la imposición de sanción por desacato al invias por el evidente incumplimiento de la sentencia es importante indicarle a la comunidad que la acción popular tiene como mecanismo de cumplimiento el incidente de desacato pero el incidente de desacato tiene dos elementos un objetivo y otro subjetivo en este caso el tribunal en forma reiterada cada vez que nos resuelve un desacato ha dicho hay incumplimiento objetivo de la sentencia pero cuando evalúa el cumplimiento subjetivo dice el invias viene desarrollando acciones viene consiguiendo recursos viene haciendo contratos entonces no puede ser que hay una negligencia dice el tribunal administrativo y por esa razón no se impone el desacato y se continúa con la verificación del cumplimiento de la sentencia en la última audiencia de verificación que tuvimos la orden de la magistrada fue la siguiente en un plazo máximo de cinco días informe este trámite incidental y de manera simultánea todos los sujetos procesales la fecha en que se va a recuperar el paso o tránsito del punto crítico 111 y demás puntos críticos yo he venido solicitándole también a la magistrada que el invias nos tiene que indicar por la vía es decir que nos diga con un cronograma cierto en qué momento va a quedar resuelto y pavimentado cada sector porque el invias si bien ha llegado cronogramas no lo hace respecto de todos los puntos críticos y de la vía para poder como comité de verificación decir en tal fecha deben cumplir con tal tramo de la vía el otro factor que se ha evidenciado al hacer la verificación del cumplimiento es que siempre sea la misma justificación son las precipitaciones que se generan en el sector es decir las constantes lluvias y la inestabilidad geológica de la zona ahí es donde yo he venido solicitando que debe haber un estudio claro un estudio geológico de si esa zona realmente nos va a generar siempre problemas entonces hoy tapa un hueco mañana se abre otro entonces tapa un punto crítico y el que había cubierto vuelve y se daña entonces no hay certeza de si realmente esa estabilidad o inestabilidad geológica de la zona impide realmente que la vía sea por ese sitio o que las obras que están haciendo no respondan a esa inestabilidad geológica es decir si los estudios realmente nos están arrojando otras conclusiones si no debe trazarse la vía así como usted decía senador al principio si se requieren túneles si se requieren otro tipo de obras de ingeniería yo como abogada no lo puedo decir solamente lo puede decir un estudio geológico o si debe fijarse otro trazado distinto de la vía porque a veces nos enfocamos en que tiene que ser ese sector solamente porque ha sido el que por costumbre y por años hemos tenido mirando es decir se pueden mirar otras opciones que realmente le den una solución definitiva a los habitantes de ese sector y no sigamos insistiendo de pronto en un tema que va a llevar al fracaso durante mucho tiempo definitivamente es importante estudios geológicos que nos digan si las soluciones que se están dando realmente son definitivas o no o la transitabilidad por otro sector por ahora estamos esperando la respuesta del INDIAS que nos den les dieron cinco días la audiencia fue ayer y en todo caso como les digo el magistrado evalúa el cumplimiento objetivo de la sentencia y el cumplimiento subjetivo entonces vamos a esperar que nos digan si hay fecha cierta o no y si no valorar si la justificación es a título de inteligencia o capricho o descuido total para saber si hay o no lugar al trámite de sanción de desacato en el aspecto disciplinario de decirles que de lo que yo he escuchado hoy yo no tengo competencias disciplinarias porque mi función es como procuradora judicial voy a transmitir la información que he recibido en esta audiencia para que determinen las oficinas competentes si hay lugar o no al iniciar las acciones disciplinarias o si ya las vienen adelantando muchas gracias muchas gracias a usted procuradora por participar en ese espacio igual a la procuraduría general por hacer este seguimiento que esperamos también ese informe en relación a lo que nos comentan continuamos con la contraloría general y se prepara la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta del caramanga la cdmb contraloría general tenemos delegado la directora de vigilancia fiscal buenas tardes doctor fabián mi nombre es carolina sánchez bravo buenas tardes para todos los presentes en esta audiencia mi nombre es carolina sánchez bravo soy directora de vigilancia fiscal de la contraloría delegada para el sector infraestructura y designada por el señor contralor para participar en la audiencia nosotros a través de las diferentes funciones constitucionales hemos realizado control posterior tanto en el fondo de adaptación como en invías y se han generado una serie de hallazgos relacionados con la contratación para esta vía Málaga a los curos se han realizado hallazgos se han detectado hallazgos relacionados con el diseño de la pavimentación del puente se establecieron mayores costos por la ampliación del plazo contractual en virtud del contrato 285 del 2013 que tenía como objeto la construcción de los puentes vehiculares para los sitios críticos en la carretera Málaga a los curos allí se generaron importantes que en este momento están en proceso de responsabilidad fiscal uno relacionado con mayores costos por la ampliación del plazo contractual que tiene un valor inicial de unos 5.670 millones también se generó un hallazgo fiscal que está en proceso responsabilidad fiscal lo relacionado con el punto de la justicia crítico 43 también se generó un hallazgo fiscal por los estudios y diseños para el puente de Gáubra y la interventoría de los mismos y un hallazgo relacionado con todas las irregularidades detectadas en la construcción del puente de Gáubra con una cuantía inicial de 23.308 millones por el cual también se inició un proceso de responsabilidad fiscal en el INVIAS también se han evaluado varios contratos relacionados con esta carretera en una de esas auditorías estableció un hallazgo fiscal por 960 millones relacionados con ítems no previstos relacionados con actividades de manejo de tráfico y señalización en varios contratos entre ellos el 705 775 775 y 780 del 2020 se han generado hallazgos sobre los atrasos en la ejecución de la contratación en el cumplimiento de actividades de interventoría y en el mantenimiento del corredor VIAR por otra parte en atención a las funciones de control preventivo y concomitante el grupo de seguimiento permanente del despacho de la Contraloría delegada para el sector de infraestructura inició la verificación de todos los contratos que están en este momento en ejecución relacionados con este corredor VIAR para evaluar el inicio del seguimiento permanente finalmente pues hemos tomado atenta nota de todas las situaciones y toda la información que se ha generado en esta audiencia para realizar el trámite respectivo muchas gracias a la delegada por parte de la Contraloría continuamos con la CMB y se prepara la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS la CMB me comenta que estaba el ingeniero Jesús no sé si habrán cambiado no muy buenas tardes bueno desde la corporación nosotros tenemos influencia o nuestra área de jurisdicción de jurisdicción ambiental está sobre 28 kilómetros de ese corredor vial todo lo que corresponde a la vereda cartagena del municipio de Pidecuesta para esa área para esa área nosotros hemos venido trabajando de manera articulada con el municipio realizando visitas conjuntas con el municipio para detectar la problemática que se presenta en el PR111 igualmente igualmente hemos acompañado al al invías sí en ese punto la problemática más que todo obedece al tipo de estructura geológica porque estamos hablando de un neis de Bucaramanga totalmente fracturado el cual corresponde a una arena del esnable es decir que es es un terreno muy arenoso y eso es lo que ha venido afectando básicamente el sector nosotros como corporación pues venimos apoyando en ese en ese tema a las autoridades y al mismo en vías y pues en reuniones que se han tenido con el mismo Instituto Nacional de vías él ya nos había comentado la existencia de unos estudios y diseños para ese sector o ese punto crítico que está dentro de nuestra área de jurisdicción y en el cual a futuro tendría que adelantar los los permisos ambientales correspondientes como les comento pues para ese sector crítico más que la influencia antrópica que se pueda generar es más una una influencia de tipo geológico sí entonces es algo que ya de acuerdo a la información que hemos tenido por parte del INVIAS ya fue evaluada sin embargo pues nosotros como entidad ambiental desconocemos obviamente los resultados de los estudios que ya realizó el Instituto Nacional de Vías igual pues la corporación está atenta a prestar el apoyo y a brindar desde su competencia ambiental con todo lo que se requiera para que el INVIAS pues desarrolle la intervención en esos sectores muchas gracias ingeniero Jesús continuamos en el uso de la palabra a la corporación autónoma regional de Santander CAS me genera Ana Cecilia Castellanos doctor Fabián discúlpeme yo quería aprovechar un tema que la honorable procuradora se le olvidó mencionar hoy el corredor por Málaga también tiene mora en la ejecución de obras por unos temas pendientes de la CAS y la CMB son unos temas puntuales pero como entidades que les quiero pedir yo respetuosamente que aprovechando que están aquí esos delegados hay un permiso en la CMB que tenía que pedirse a los 90 días de echar la solicitud ya tiene 193 días y el otro en la CAS tiene 90 días y va en 101 días entonces cuando ellos se demoran en dar esos permisos también afectan la continuidad del corredor vial y ese es un combo y eso es un llamado a las instituciones del estado para que caminen conjuntamente y nos contribuyan nos contribuyen como comunidad y contribuyen al departamento gracias y expuse el abuso de congén no totalmente de acuerdo ¿será que podría intervenir un momento? por supuesto ingeniero claro ingeniero por supuesto ¿es posible que nos indiquen a nosotros en estos momentos el número de radicado de esa solicitud para de pronto nosotros desde esta oficina tratar de agilizar el trámite que se encuentra en mora? qué pena intervenir está en el auto que profirió la magistrada si usted me deja el correo por el chat yo le envío el auto por el chat está en el mismo auto del proceso la orden la dio la magistrada directamente a las corporaciones ambientales autoridades ambientales pues si me deja el correo en el chat yo se lo pido bueno le agradezco el dinero que nos regalé el correo electrónico en el chat y de esta forma se lo hacemos llegar a la procuradora delegada en la audiencia y pues poder tener respuesta también oportuna que como dice Daniel eso también terminó ocasionando retrasos en el mismo desarrollo de la obra continuamos con la corporación autónoma regional de santander la cas han cambiado delegado me hicieron que habían cambiado algunos delegados de algunas entidades está la ingeniera Ana Cecilia o alguien delegado de la cas si doctor buenas tardes si tiene el uso la palabra muchas gracias el señor director en la Alesevia Costa Sánchez presenta un atento y cordial saludo a través de esta subdirección dentro de la el escrito que nos habían presentado para que trajéramos claro a esta reunión era una explicación sobre los trámites que aún no han sido otorgados entonces me permito darles un informe respecto al expediente que contiene el permiso de ocupación de cauce para las obras a realizar en el municipio de Santa Bárbara hasta la jurisdicción del municipio de Huaca entonces ustedes saben que todo trámite pues lleva sus paso a pasos el auto de liquidación el auto de admisión de trámite la publicación de la admisión posteriormente pues viene el auto de visita luego la visita el concepto técnico y ya la proyección de resolución que otorga el permiso entonces el concepto técnico ya fue corregido y puesto en el área jurídica para proyectar la resolución hace ocho días exactamente tenemos ya la proyección de resolución creería yo que fue el primero de noviembre precisamente ya dentro de los expedientes que subieron este mes para revisión de los asesores de despacho el señor director está en revisión las obras de la jurisdicción de Santa Bárbara Aguaca creeríamos que podemos tener esa resolución hacia la semana entrante con la venia de los señores asesores de dirección que revisen y obviamente pues con la firma de nuestro director general eso que corresponde al expediente dos veintiséis que se aperturó en en principio de este año y que cumplió todos los requisitos plenos a mediados del mes de abril y mayo en lo que respecta al otro permiso que es la ocupación de cauce identificada con el expediente cero ochenta y nueve del veinte veintidós también pues este expediente fue radicado el veintidós de abril del dos mil veintidós en donde se alegó la solicitud en medio magnético y posteriormente el veinticinco de abril cumplieron con el lleno de los requisitos de presentar los planos las obras el estudio hidrológico y cuota de inundación y de manera casi que inmediata en el mes de mayo se arrancó con el concepto técnico auto de liquidación de tarifas ellos pagaron también rápido hubo prontitud en la publicación del auto de que se iban a otorgar o a estudiar estos permisos y para fortuna pues del proyecto y de todos quienes nos interesa prestar el mejor servicio ya se dio también la visita el concepto técnico y está esta semana terminándose el concepto técnico de ser revisado puesto que son dieciséis obras que nos permiten estudiar dieciséis ocupaciones de cauce en diferentes cuerpos de agua y como bien lo hemos escuchado en esta tarde pues son cuerpos de agua con diferentes estudios hidrológicos y cuotas de inundación la parte de geología y ustedes saben que ese equipo pues también lleva inmerso la parte ambiental de geología hemos estado juiciosos pues trabajando en eso creeríamos que en un tiempo no menor de quince días ya se puede contar con los dos permisos de las ocupaciones de cauce para estas obras respetado y honorable senador y respetados y honorables compañeros de entidades estatales y entes de control al igual que toda la comunidad y veedores de esta muy apreciada mi provincia de García Rovira no sé si tengan otra pregunta pero también quería aprovechar ya que está toda la audiencia de esta obra que los permisos de aprovechamiento forestal que tuvieron alguna dificultad a inicios de año pues estos ya fueron aprobados y también pedirles a los veedores y a quienes están más cerca de la comunidad que ya que se cuentan con los permisos pues que facilitemos las talas y los cortes de estos árboles porque no se ha podido ir a hacer seguimiento dado a que no ha sido tampoco pues talada la totalidad de los árboles y también por las vías entonces pues estamos muy prestos y atentos a colaborar en lo que pueda si me permite senador yo quería hacer unas apreciaciones acogiendo también una unos apartes de las intervenciones que han hecho en la tarde de hoy es de precisar que la provincia de García Rovira tiene los municipios y la conexión con las provincias con la provincia de Norte Gutiérrez de Boyacá y que la vía pues esto ha sido objeto de de historia de cultura y de muchos estudios que reposarán en el Instituto Nacional de Vías y que sería bueno que esa mesa técnica o los funcionarios de orden nacional y los funcionarios de las corporaciones autónomas regionales pusiéramos nuestro granito de arena de golpe en buscar los estudios que son de esa región para que no tengamos que pagar más estudios sobre estudiar la parte de geología suelos y en fin quisiéramos como una recopilación de nuestras bibliotecas de nuestros centros de documentación que podemos hallar para que cotejáramos de golpe con los nuevos estudios que se estén pensando en hacer no para pensar en nuevos trazados como se decía pero sí para buscar las alternativas por ahora para que esta vía pues algún día pueda ser realidad de otra parte les quiero ofrecer digamos el concurso de esta corporación en el sentido de que podríamos compilar parte de algunos estudios que puedan servir porque senador usted que ha sido pues también muy estudioso de la parte ambiental y la delimitación de páramos gran parte de esta vía y de está afectada por las restricciones de páramo entonces la verdad es invitar como a una gran jornada técnica ambiental jurídica para estudiar bien el territorio de estas provincias y de esta obra importantísima estoy atenta a las preguntas o inquietudes que le quieran formular a esta corporación entonces muchas gracias y un saludo a todos ingeniera usted muchas gracias continuamos con el fondo de adaptación y se prepara el ministerio de transporte doctor Fabián aprovechando la intervención de la doctora Terina y discúlpeme no encontré una forma para levantar la mano excúseme de verdad la falta de respeto tranquilo Daniel tranquilo Daniel doctora Selina le iba a preguntar a su whatsapp ya le acabo de enviar el auto del tribunal administrativo de Santander porque lo requieren también a ustedes y segundo ¿hay permiso de emisión de gases o algo así para hacer la planta de asfalto? gracias doctor me permito contestar el permiso de emisiones atmosféricas ya fue aprobado en el mes de agosto ¿cuál es el otro permiso que me pregunta? no que le envía su whatsapp el auto que requiere la casa el auto que requiere la casa el tribunal administrativo de Santander está requiriendo la casa le envié el auto para que tenga conocimiento previamente del asunto sí doctor nosotros leímos y precisamente están preguntando por los dos permisos de ocupación de cauce que les expliqué anteriormente que son dos el de las obras de Málaga Pangote que son 16 intervenciones 16 obras que ya en esta semana que viene queda el concepto técnico revisado para que pase a proyección de resolución o acto administrativo que define la aprobación de esas obras y el otro de las obras entre Huaca y Santa Bárbara ya está en la etapa de revisión de la resolución que decide el trámite en asesores de despacho por esas dos pregunta el tribunal y los otros de emisiones atmosféricas y aprovechamientos forestales ya se les dio trámite y están debidamente aprobados y notificados al consorcio es decir nos queda pendiente solo con el consorcio que ya salgan las resoluciones que deciden los dos trámites de ocupación de cárcel doctora muchas gracias y muy amable no para servirle siempre gracias ingeniera continuamos con el fondo de adaptación Andrés Augusto Parra Beltrán nos habían confirmado que él iba a estar buenas buenas tardes honorable senador ok tranquila tranquila con usted el subgerente se acabó de subir a un avión no alcanzó quería participar pero no alcanzó a intervenir sin embargo si me permiten pues voy a intentar por supuesto que sí Diana tienes el uso de la palabra gracias le pediría a mi apoyo técnico me ayudará con una pequeña presentación que hicimos de contexto muy rápido senador y buenas tardes a todos los presentes mucho gusto me presento mi nombre es Diana Medina soy soy la líder del sector de transporte y salud del fondo de adaptación me acabé de posicionar hace dos semanas sin embargo con todo el compromiso para contarles para contarles la situación de Cruz Málaga por parte de la competencia del fondo de adaptación rápidamente pues quería contarles los antecedentes de cómo el fondo hace esta intervención tal vez para conocimiento pues de todos el gobierno nacional como lo está haciendo este año el día de ayer en el año en el año 2010 declara la emergencia nacional por el tema de la ola envernal con el fenómeno de la niña de ahí de esa emergencia nace el fondo de adaptación con el decreto 4580 2010 con el objeto específico de hacer la recuperación y reconstrucción de todas las zonas afectadas por el fenómeno de la niña entonces algo muy parecido a lo que está pasando nosotros tuvimos postulaciones de todos los ministerios y otras entidades de gobierno dentro de las cuales recibimos postulaciones para el sector de transporte y el ministerio de transporte específicamente nos hace la postulación número 459 para la recuperación de la carretera Málaga a los cruz esa es una postulación que hace el ministerio de transporte para intervenir puntos específicos sitios críticos que se que se resumen o se puede decir que son 38 puntos críticos y 5 puentes estamos hablando de una intervención en una intervención en kilómetros aproximadamente de 90 kilómetros donde se hacen esos esas intervenciones del total de la vía que entiendo que son más de 114 620 aproximadamente un poco para el contexto sin embargo nosotros al fondo de adaptación pues le van llegando recursos no le llegan absolutamente todos los recursos de una vez se ha estimado que le llegaban más de 250 mil para esta intervención sin embargo van llegando recursos paulatinamente pero lo que hace el fondo al final es o para iniciar estas intervenciones hacer un convenio interadministrativo con el INVIAS como experto técnico para y como dueño o administrador de este tipo de carreteras generamos este convenio que actualmente sigue en ejecución ellos como expertos como supervisores técnicos nosotros como supervisores administrativos y los aportantes del recurso y con ellos hemos ejecutado esta postulación y otras también entonces un poco como contexto para esta postulación de Curus Málaga contratamos cinco hicimos cinco contratos que son estos cinco contratos y quisimos mostrarlos un poco así rápidamente como para el tema de contexto firmamos el contrato 184 2014 186 2014 285 2013 239 2013 075 2013 con eso pretendimos pretendimos en su momento atender todos los puntos críticos que les mencionaba entonces aquí estaban más o menos las ubicaciones de estos proyectos todos los proyectos contratados en toda esta vía en todos estos puntos críticos fueron terminados y entregados en su momento o están en funcionamiento lo que quise traer fue un poco los abscisados de cada uno de los contratos todos estos digamos punteados en el sentido de que están en funcionamiento de la comunidad como todos sabemos y pues no es un no es un no podríamos ocultarlo y es de público conocimiento tuvimos uno de los contratos más complicados que tuvimos por ejecución es el contrato 285 2013 donde tenía tres intervenciones como lo muestro un poco en la derecha el puente deisbaura sitio crítico 43 y puente de la judía este contrato un poco difícil digamos ya creo que conocen un poco la historia pero en términos resumidos el puente de la judía y el sitio crítico lo devolvimos o hicimos una constancia de intervención para devolverlo nuevamente a la envía para que ellos hicieran la intervención en términos generales del alcance inicial que nos propusieron o que nos postularon al fondo de adaptación hicimos la tensión no de 38 sino de 37 puntos precisamente por esta evolución de cuatro puentes en un alcance de 98 kilómetros con una inversión aproximada de 240 mil millones de pesos en este momento el fondo pues ya terminó todas sus intervenciones y está ya en su parte de pues liquidación de revisión de todos los pendientes en un trabajo arduo pues de determinación y esa es la intervención del fondo que quería poner en el contexto para que pues un poco se supiera que cuál es el alcance y cómo nace cómo nace la intervención del fondo en este importante en este importante sector digamos esto para anotar actualmente pues sobra pues de pronto decir que no nos han asignado recursos adicionales estamos estamos comunicados sabemos de la nueva declaración de emergencia que precisamente estaba también alguien comentó y estaríamos nosotros también como capacitados técnicos para para revisar hasta qué punto podríamos intervenir en otros puntos pero hasta el momento esto es lo que tenemos y es el contexto que quería compartirles muchas gracias gracias diana continuamos con el ministerio de transporte y se prepara la dirección doctor Fabián bueno dos cosas la primera qué pena yo sé que soy muy patán escúseme de verdad que sí no 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 todo lo que Javier pueda intervenir Daniel de la CDMB tenemos más de un año esperando la concesión de agua tengo entendido que el término es de 90 a 10 más de un año esperando la concesión de agua de la CMB hay así un fuerte llamado a atención para esa entidad porque es imposible por culpa de ellos directamente directamente hace que el costo para transportar el líquido porque de la explicación que verán en el Tribunal Administrativo de Santander comprendo que para hacer cualquier tipo de actividad es necesario el agua y como hay que traer el agua del río Manco de sectores bien abajo hasta el corredor vial eso hace sobrecostos en todo el sentido combustible y demás primero y segundo quería preguntar quería manifestarle y que nos expresara públicamente la doctora Medina sobre el tema del fondo de adaptación qué sucedió con el tema del otro laudo arbitral donde SACIR demandó al Estado por la prueba de patología y de carga y quería hacerle una pregunta ¿por qué en la construcción el fondo de adaptación tuvo tantos siniestros en la vía Curos Málaga? de sus cinco contratos que ella enseñó hay 11 puntos siniestrados de ese contrato ¿qué sucedió? malos estudios ¿qué pasó? porque eso mire hoy hoy se lo digo doctora Diana Medina usted no conoce el corredor por lo visto tengo por la ambición que estuve brevemente creo que no es Santanderiana de esas obras hay dos dos obras que se inestaron y hoy en lugar de estar eran zonas inestables hoy se convirtieron en puntos críticos específicamente hablemos del PR33 doctora Medina le agradezco por favor nos aclarar esa situación si no puede porque se lo tienen especialmente prohibido en la institución pues de todas maneras muchas gracias pero si me suscitan esas dos dudas y la doctora Nacerina quiere explicar algo de la concesión de agua aprovechemos entonces díganla por supuesto si quiere empecemos con la CAS levanto la mano en general doctor Fabián muchas gracias es que para entregarle la tarea completa se me olvidó decirle que al al whatsapp de su UTL envié los informes de los trámites que ha tenido el consorcio en nuestra corporación para que ustedes si bien tengan como es el deber entregar la información pública entonces se la envié al whatsapp de su UTL por no quitar tiempo pues no quise pedir pantalla para la presentación pero ese es el resumen también el corredor del consorcio entre Santa Bárbara a Málaga ya quedó concesionadas todos los puntos de agua porque ese fue un trámite también el de concesión de agua también decir que con el consorcio hemos hecho diferentes mesas de trabajo y visitas cada vez que ellos nos han requerido hemos tratado pues de orientar y de decirles qué cosas deben presentar en el menor tiempo posible para poder dar agilidad a los permisos porque como estos permisos son compartidas las etapas pues los días moras a veces también pues no es sólo de la autoridad sino de parte y parte pero en esto la interventoría del INVIAS y el consorcio pues han estado juiciosos en una buena comunicación con nosotros era eso lo que quería también aclarar muchas gracias honorable senador gracias ingeniera del fondo de adaptación tenemos alguna respuesta sí señor claro claro que sí efectivamente soy muy bogotana se me nota hartísimo pero pues quería contarle que con respecto al puente Isgaurá desde el fondo de adaptación pues no tenemos digamos ninguna restricción para contarles que está en reserva ni siquiera a veces nosotros mismos podemos conocer muchas de las cosas que están en este momento judicialmente efectivamente nosotros hicimos la contrademanda y está en este momento en lo que deba estar ¿no? se deba las cosas que digamos desde acá no podríamos dar información adicional porque no la tenemos eso es transparentemente desde el fondo lo que ha pasado con respecto a los siniestros señor Román pues la verdad no tengo conocimiento de siniestros puntualmente en ninguno de los puntos críticos que nosotros ejecutamos creo que fui de pronto clara cuando les mostré que teníamos una exclusión de los dos puntos de la judía y el punto 43 que fueron devueltos a a Lidías eso es lo que puedo pronunciarme con respecto a lo que el señor Román pregunto muchas gracias gracias a usted Diana continuamos con el ministerio de transporte y posteriormente dirección de INVIAS del ministerio de transporte nos habían reportado Alejandra Quintero no sé si habrán cambiado la delegada del ministerio de transporte senador senador muy buena tarde me escucha buena tarde si ya te escuchamos tienes luz perfecto perfecto senador muchísimas gracias senador por esta por esta convocatoria que tenemos en la tarde de hoy un espacio muy productivo para poder escuchar esas voces de la comunidad de los alcaldes y demás entidades para entender entonces el estado de la vía Curuzma Santander allí senador y todos los que nos escuchan simplemente para dejarles un primer mensaje y es que el ministerio de transporte por competencias es la máxima autoridad en el sector transporte y por lo tanto coordina a sus entidades adscritas como lo son la ANI el INVIAS y la Aerocivil con una facultad también de hacer control por medio de valga la redundancia el control de tutela y esto lo pongo senadora a consideración es porque de los compromisos que se deriven en este espacio el ministerio hace toma atenta nota y hará seguimiento como también confirmarle nuestro acompañamiento al espacio de la visita técnica que se va a realizar finalmente ya pues para que pueda tener un mayor espacio de intervención el INVIAS quien desde lo técnico es quien nos irá desarrollando todos los puntos que aquí se han mencionado el senador es muy importante que tengamos en cuenta los diálogos regionales vinculantes yo sé que esta vía es una necesidad trasciende cualquier otro espacio de discusión somos conscientes de la necesidad que presenta esta vía sin embargo senador y como usted bien lo sabe es un espacio también que tenemos de diálogo genuino nos va a permitir y a facilitar una priorización eficiente yo sé que ustedes ya tuvieron uno en donde digamos podía verse reflejado la necesidad de esta vía pero también tenemos otra senador programada al 20 perdón para disculpame senador que pronto se me da la fecha creo que es 8, 9 y 10 de noviembre entonces allí pedirles a los alcaldes al gobernador y a la comunidad que nos acompañen en este espacio tan valioso y que dejen evidenciado al DNP la necesidad de los mecanismos de atención y que eso sin duda alguna llevará a mecanismos de financiación efectivos para la vía entonces muchísimas gracias senador por el espacio por escucharnos nos alegra mucho poderlos escuchar y pues ahí ya le daría paso principal al Instituto Nacional de Vías muchas gracias muchas gracias Alejandra continuamos con la dirección de INVIAS quienes piensan que somos canzones vamos a seguir siendo muy canzones sobre todo en este nuevo gobierno para exigir a mí me da mucha pena con INVIAS que en su micrófono que se terminó abriendo dimos a entender cómo nos consideran y quiero decirles que sí somos canzones y vamos a seguir siendo aún más canzones y vamos a seguir insistiendo para que las cosas se hagan entonces tiene la palabra INVIAS honorable senador ¿cómo está? muy buena noche a usted a todo el equipo de trabajo allá del congreso a los alcaldes gobernadores ciudadanos medios de comunicación que se encuentran conectados hoy primero pues pedir excusas pero mi micrófono no se abrió en ningún momento ese no es el concepto que yo tengo suyo por el contrario creo que es una persona que está muy preocupada por su región y me parece desde su ejercicio como senador muy acertado lo que está haciendo entonces de parte de nosotros ha siempre recibido respuesta oportuna hemos estado articulados con usted y con toda la comunidad para poder brindar respuesta y poder trabajar mancomunadamente primero quisiera empezar senador y a los que nos acompañan hoy indicando que pues Málaga a los oscuros es un corredor vial complejo esas complejidades se resumen en temas geotécnicos geológicos como ya se han expuesto con un sinnúmero de sitios críticos que a lo largo del tiempo han requerido de inversión bueno señor Daniel Román como estás estás preguntando en el chat mi nombre es Luis Carlos Mantilla subdirector general encargado de envías que pena como no lo escuché presentarse entonces no lo conozco ah perdón ok listo entonces mucho gusto Luis Carlos Mantilla subdirector general del Instituto Nacional de Vías estoy encargado en este momento es un placer listo entonces yo quisiera hacer un poquito de historia con respecto a esto tanto así que en el año 2020 tuvimos una urgencia manifiesta que fue decretada en la cual logramos invertir cerca de 66.694 millones de pesos en este corredor para la atención de sitios críticos adicionalmente en el marco de esa declaratoria de urgencia también se se invirtieron más de 100 mil millones de pesos en la troncal central y pues me gustaría obviamente recordarlo acá porque son inversiones considerables e importantes con lo cual logramos prácticamente en Málaga a los oscuros un túnel falso de 25 metros un puente de 52 metros un puente curvo de 57 metros dos puentes de 70 metros 23 estabilizaciones y adicionalmente atención de emergencias para restablecer la transitabilidad en el marco de esto que nos atienda a nosotros que es garantizar la transitabilidad del sector dentro del análisis y el estudio que se hizo en algún momento desde el instituto se hizo una zonificación un mapa de zonificación de amenaza donde logramos encontrar que cerca del 65% del corredor vial se encuentra en amenaza alta y muy alta donde cerca del 38% corresponde a alta y el resto a muy alta esto porque es considerable es muy importante para la parte técnica y para conocimiento de toda la gente que es complejo que es complejo atender esta situación y como ya ustedes lo han mencionado la inversión de recursos pues en estos momentos pareciera que no se hiciera nada esta situación principalmente se vive a partir del PR70 más o menos hasta el 124 adicionalmente pues hemos encontrado varios sitios críticos donde tenemos desestabilizaciones y movimientos de masa en la talud superior en la talud inferior movimientos en masa de gran volumen y gran magnitud localizados en el PR88 sector del Canelo PR104 sector del Volcán que es el PR111 sitio de la judía que es el PR79 y con base en eso y obviamente en cumplimiento del fallo judicial nosotros establecimos o contratamos o adjudicamos unos contratos el de obra el 1042 del 2021 y el contrato de interventoría 1002 del 2021 actualmente estamos haciendo unas intervenciones el contrato de obra está fijado por 296 mil millones de pesos el de interventoría cercano a los 20 mil millones de pesos y hemos cuantificado que gracias a estos contratos hemos generado cerca de 544 empleos en la región la orden de inicio de esos contratos fueron del 25 de junio y van hasta el 24 de diciembre de 2029 teniendo metas o alcances específicos en mantenimiento de todo el corredor pavimentación de 59 kilómetros atención de emergencias y atención de sitios críticos digamos que estas vigencias están distribuidas como lo mencionaba hasta el 2029 hasta el momento llevamos una inversión ejecutada de 21 mil millones de pesos tenemos avances en sitios críticos donde hemos tenido estudios por ejemplo en el PR29 720 con estudios y diseños ya definidos y sabemos que requerimos una inversión de 7 mil millones de pesos para atender este sitio aproximadamente tenemos también el sitio 30 más 493 donde estamos elaborando los estudios y diseños con el análisis de los especialistas llevamos un 10% de avance este es un sitio del fondo de adaptación tenemos también el PR32758 también llevamos un 10% de avance en los estudios y diseños este también es un sitio del fondo de adaptación adicionalmente tenemos el PR32758 donde ya culminamos nuestros estudios y diseños y tenemos una inversión estimada de mil millones de pesos tenemos el sitio localizado en el 79630 que también culminamos los estudios y diseños y aquí requerimos una inversión estimada de 20 mil millones de pesos ya se está haciendo en ese momento y se están ejecutando las obras llevamos un 12.45% de ejecución en este momento nos encontramos en diagnóstico del PR88 más 521 también del 93 510 y tenemos otro punto que estamos en diagnóstico que es el 106 más 950 aquí estamos haciendo algunas obras hidráulicas y estamos ejecutando algunas obras para el manejo de descorrentías tenemos otros alcances acá tenemos la rehabilitación integral mejoramiento y pavimentación obras de contención y protección de banca mejoramiento pavimentación y mejoramiento lo anterior solamente se resumía en sitios críticos aquí en el tema de contratación o de las actividades específicas de pavimentación pues estamos haciendo intervenciones en el PR1 más 375 en el 63 en el 95 más 300 en el 108 más 500 en el 122 más 200 y tenemos cerca de 3 mil millones de pesos también que hemos invertido en la atención de emergencias que se nos han presentado a lo largo del periodo cabe destacar que nosotros nomás en octubre hemos presentado cerca de 80 emergencias y esto pues obviamente es una inversión y esta es una magnitud que se nos está presentando y denota la necesidad que tiene este corredor entonces yo quisiera resaltar algo y es que este es un corredor que representa a nivel de inventario en envía solamente el 0.1% de nuestra red vial pero que en inversión nosotros ya le tenemos garantizado entre el 1 y el 2% no solo esta vigencia sino esta vigencia hasta el 2029 o sea tiene apropiado entre el 1 y el 2% de 8 años aquí en adelante y eso creo que es de rescatar adicionalmente digamos hemos tenido en estas últimas dos semanas hemos sido convocados por la magistrada que lleva este proceso y le hemos hecho obviamente la exposición de todas las actividades y lo que hemos ejecutado en el marco del cumplimiento de ese fallo y ella ha venido reconociendo el esfuerzo que ha realizado el INVIAS en ese momento como lo mencionaba nos dieron 5 días hábiles para definir el tema de la atención del 111 que es una pérdida de banca en este momento estamos realizando algunas intervenciones porque ya logramos aterrizar el ejercicio con el propietario del predio para que nos dejara hacer intervención inicialmente fue algo complejo fue un tema social que tuvimos que darle manejo pero gracias a Dios ya logramos artear este tema adicionalmente estamos haciendo intervenciones por la vía terciaria de Cartagena para poder habilitar en el menor tiempo posible y garantizar también un paso alterno ahí mientras que habilitamos este ahí de manera simultánea tipo bypass en este momento tenemos paso de vehículos tipo Jeep que están haciendo pasos por el 111 y por la vía Cartagena entonces ya tenemos algo de transitabilidad adicionalmente desde la parte social nosotros hemos venido publicando los informes en el micrositio que fue definido y tenemos un canal de comunicación permanente con la comunidad y pues obviamente seguimos en constante comunicación socialización y demás muchas gracias senador Daniel que pena he estado muy juicioso toda la tarde en la reunión Daniel no que pena Daniel no cuando sea senador no senador Fabián que pena regáleme un espacio unos segundos claro senador mire sobre lo del fondo de adaptación acá hicieron una implementación de Huaca a San Andrés donde yo lo invitara de pronto el 17 que tomé esa iniciativa en San Andrés como obedeor como hijo de García Rodríguez hijo de Huaca se han presentado muchas fallas de pronto la intervención de la del fondo de adaptación me dice que eso está todo a lo predial los talud muchas cosas o sea yo tengo registro fotográfico yo se lo hago llegar a usted envía sí ellos claro les agradezco doctor pero hay muchas falencias hay muchas cosas para mejorar de pronto no lo tomemos hay que visitar la zona para que se den cuenta el territorial de Santander el ingeniero de Edgar ha estado presto de pronto no sé qué es lo que pasó eso no interesa eso no le metamos nada pero el territorial ha estado presto ha venido muchas veces por parte de la duría se le ha hecho la solicitud todo el mundo se ha dado cuenta ha estado ha estado presto de pronto uno cree que la vigencia son ocho o nueve años y uno en el primer año pero el cronograma lo dice todo ellos quedaron de pavimentar tantos kilómetros no se hizo doctor senador doctor daniel lo sabe no se hizo porque por por la por la inclemencia del tiempo pero si le acoto algo lo del fondo de adaptación acá la personalidad de huaca ha recibido muchísimas quejas y esto que se dé el espacio para que usted lo sepa senador para que usted el espacio para que todo expresemos porque nos quedamos con muchos interrogantes acá ha habido falencias del del tramo huaca san andrés se han presentado muchísimas muchísimas quejas y yo si le digo se ha hecho el llamado por parte de la orilla al ingeniero territorial de santander y él ha hecho ha ha venido él sí que se conoce la vida y un agradecimiento senador Fabián a la ingeniera Pilar que es una mujer que lleva más de 15 16 años en el corredor vial y él ya sabe la problemática sabe sabe muchas cosas de esto acá senador vuelvo y se lo repito acá el gobierno ha puesto los recursos gracias Álvaro continuamos que ya nos falta el departamento nacional de planeación para culminar perdón quería acotar una cosita que de pronto olvidé exponiendo lo que es competencia limpia y lo que estamos ejecutando yo escuché bastante sobre vías alternas y sobre intervenciones en otros corredores viales y recalco lo que dijo Alejandra al ministerio y es que en los diálogos vinculantes regionales que se están celebrando es el espacio ideal para la formulación y la priorización de estas necesidades del territorio entonces yo quiero hacer la invitación extensiva de que desde el senado y de las alcaldías desde las veedurías desde todos los ciudadanos podamos participar de esos espacios y exponer allá esas necesidades para que sean prioridad y se establezcan o se contemplen dentro del plan nacional de desarrollo ese fue el mecanismo que estableció el gobierno nacional para poder realizar este ejercicio de manera articulada con la comunidad y de manera extensiva adicionalmente yo quisiera indicar que todo lo que vive este sector o esta región obedece a un sistema de falla macro es decir esto debe ser algo liderado no solamente desde el instituto nacional de vías que nosotros tenemos obviamente una competencia sobre la red vial primaria y sobre lo que nos compete a nosotros como fajas paralelas pero adicionalmente existe todo un corredor geotécnico que se debe trabajar de manera articulada manera articulada desde con la coordinación de la unidad nacional de gestión de riesgo a través de los consejos departamentales y consejos municipales de gestión de riesgo las corporaciones y todos esto es un esfuerzo aunado y queremos todos trabajar de la mano pero no es todo competencia del instituto quiero que eso lo tengamos de pronto presente porque si necesitamos es que nos podamos aunar en ese corredor geotécnico muchas gracias Luis Carlos cuando hacía referencia a Envías hablaba de Edgar de Jesús Rojas director regional de Envías que piensa que somos canzones y vamos a seguir haciendo bastante canzones continuamos con el departamento nacional de planeación senador senador primero buenas noches senador primero que todo le ofrezco mil disculpas por lo que escuchó eso fue una frase de falida de contexto en este momento estoy asistiendo a estar asistiendo en ese momento a varias reuniones alternas y ese no es el concepto que yo tengo si yo creo que nosotros nos conocemos personalmente y usted se ha dado cuenta de mi forma de comportarme de mi forma de comportarme que es totalmente respetuosa con usted y es totalmente respetuosa para con las instituciones como lo dijo el veedor yo soy la persona que recorro la carretera yo creo que una vez cada 15 días hago recorrido y he estado presto a escuchar todas las solicitudes de las veedurías de los alcaldes del mismo Danil y conozco muy bien este proyecto las cifras del proyecto en este momento son las siguientes llevamos 3 kilómetros pavimentados no como de pronto dijeron en la tarde que solo se han pavimentado 3 metros el proyecto lleva 16 meses y de los 16 meses hemos tenido emergencias en todas las semanas porque en Colombia llevamos 28 meses de lluvia continua entonces cuando se habla del tema del clima no es una excusa es una realidad es una realidad que no podemos desconocer obviamente todo está planificado para poder realizar las ejecuciones en los tiempos en los que se tiene previstos pero en los temas del clima esas son cosas que no se pueden planificar no podemos planificar o no podemos definir en donde van a suceder los deslizamientos todos los puntos críticos y todos los derrumbes y deslizamientos que han ocurrido se han atendido casi que de manera inmediata ¿qué sucedió con el 111? y es una cosa que no se ha hablado hasta este momento y también quiero traer la colación hemos tenido 4 días de buen clima en el sector los últimos 4 días el deslizamiento ocurrió el viernes el sábado ya teníamos maquinaria de la semana pasada el sábado ya teníamos maquinaria en el sector el día domingo cuando comenzamos a abrir la montaña el propietario de la finca salió armado con machetes junto con 3 personas más y estuvo a punto de agredir a las personas a los operarios de la maquinaria por lo tanto no se pudo trabajar hasta no realizar un proceso con él él interpuso inmediatamente un abogado para poder hacer una interlocución y hasta el día de ayer nos firmó un permiso para poder trabajar en el borde de la vía no estábamos el envío ya no estaba entrando al predio de él sino necesitaba raspar la vía para poder generar el corredor para poder evacuar los vehículos que obviamente requieren la vía que son más de 100 mil personas como ya lo tenemos claro o sea el envías en lo que lleva corrido este último contrato todos los deslizamientos todas las emergencias se han atendido casi que de manera inmediata y no es un tema solamente de esta carretera es un tema de el país completo porque llevamos 28 meses seguidos de lluvia frente a lo que dice el ingeniero Luis Carlos los diálogos regionales vinculantes yo estuve participando en el diálogo de Bucaramanga y en el diálogo de Barranca Bermeja que fue el día de ayer de Bucaramanga fue hace tres días y les aclaré en ese diálogo que lo que mencionó el gobernador de Santander acerca de cambiar el trazado de carretera a lo que él se refería y a lo que se refiere cuando hablan de cambiar el trazado no es poner la vía por otros sectores para dejar aislados a los municipios sino es ejecutar correcciones como por ejemplo la que se ejecutó en el sector de Lisgar que antes la vía se corrigió la carretera y ya no ya se eliminaron mil seiscientos cincuenta metros de una zona muy con muchos problemas geotécnicos y se reemplazó ese tramo por un puente de seiscientos cincuenta metros para poder darle operación continua a la carretera en el kilómetro ciento diecisiete al ciento veinticuatro hicimos lo mismo con cuatro puentes y es lo mismo que se está haciendo en este momento en la judía construir un puente que modifica el trazado de la carretera para alejarse del punto crítico y frente a los temas de las vías alternas de Cepita San Andrés y de Berlín Baraya Huaca esas dos vías fueron solicitadas en estos diálogos regionales vinculantes en el de Bucaramanga se solicitó nosotros mismos desde el INVIAS llevamos la ponencia para tratar de incluirlas en el plan nacional de desarrollo y desde la territorial y lo que es del INVIAS del nivel nacional vamos a hacer todos los esfuerzos técnicos para poder conseguir esos recursos porque no es porque se vaya a cambiar el trazado de la carretera simplemente porque sabemos que la carretera Curos Málaga es una vía muy compleja un minuto para que culmine agradezco bastante síntesis estaba programado terminar un poco más temprano varios funcionarios han tenido que retirarse para esa forma culminar con la audiencia pública director continúe enciende el micrófono por favor para ahí me escucha le escuchamos listo para redondear la idea esos dos esos dos corredores que es Cepitá San Andrés y Berlín Baraya Huaca se se vincularon se incluyeron dentro de los dentro del diálogo regional vinculante Bucaramanga y desde el INVI vamos a hacer todos los esfuerzos técnicos para poder conseguir los recursos no para cambiar el trazado de la vía sino para tener vías alternas que se encuentren en buen estado porque los problemas geotécnicos totales de la carretera no se van a poder solucionar por lo menos no sé en cuántos años así logremos pavimentar toda la carretera no quedamos exentos que suceda en algún momento como que tengamos suelos sobresaturados como los que tenemos en este momento de tener un deslizamiento un taponamiento y la idea es poder tener unas vías alternas que se encuentren en buen estado para que las personas de Santa Bárbara de Huaca y el municipio de San Andrés que son los más afectados puedan usar esas vías alternas y el traumatismo no sea tan grande como los que se dan hoy en día ingeniero senador si me permite la palabra por favor vamos con el departamento nacional de planeación que es la última entidad que nos falta y en conclusiones vamos a dar el uso de la palabra para quienes quieren intervenir muy corto en las conclusiones tengamos presente que este es uno de los dos espacios más que nos faltan que es la visita técnica que se va a desarrollar el 17 de diciembre donde vamos a tener nuevamente un espacio ya va a ser un espacio presencial y el debate de control político que se va a desarrollar en la comisión entonces agradecemos esperamos la participación del departamento nacional de planeación y posteriormente en conclusiones vamos a dar la palabra para quienes quieran hacer parte de las conclusiones y finalizar esta audiencia pública buenísimo senador muchas gracias y a todas las intervenciones que nos han ayudado también a entender y a también sensibilizarnos con muchas de las situaciones que nos han presentado pues de parte de nosotros como bien mencionaba en el marco como de nuestras competencias pues principalmente estamos relacionados con el componente de política pública y de planeación tal vez solamente para un dato importante una de las de las intervenciones que hubo hace unos unas un par de horas ya hablaban no estaba claro el tránsito promedio diario y estamos hablando de un corredor que tiene más de mil vehículos diarios y que más del 32% son vehículos de carga entonces pues definitivamente la importancia no es menor y por eso pues tenemos que hacer todos los esfuerzos para mantener las mejores condiciones de transitabilidad desde el punto de vista nuestro luego de los de los contratos que se hicieron en el convenio a través de del INVIAS directamente con el fondo de adaptación pues luego se obtuvo una pavimentación del orden de 40 kilómetros de los 124 ahí creo que es uno de los retos más importantes la atención de puntos críticos y la construcción de los puentes que han mencionado en varias ocasiones y ese fue el gran antecedente para que luego tuviéramos emitido el COMPES 3840 en el que se declaró importancia estratégica este proyecto dentro del componente de vías para la equidad buscando agregar al componente de pavimentación otros 18 kilómetros y construir cuatro puentes más pues generando un componente presupuestal del orden de 100 mil millones la ejecución pues ya la han venido mencionando y adicionalmente senador y asistentes pues el COMPES 4010 como consecuencia de la acción popular que también hemos mencionado ya en un par de ocasiones acá que habilitó recursos por 320 mil millones para la ejecución pues del contrato que han mencionado en varias ocasiones entonces desde el punto de vista de nosotros mencionarles que estamos prestos a seguir trabajando de manera articulada con el sector transporte como han mencionado ya en varias ocasiones para revisar como pues en el marco de luego de la revisión técnica y la priorización que están haciendo intervenciones podemos continuar generando los documentos de política pública y los ejercicios de planeación que se requieran pues para atender también esa necesidad que más clara no puede haber sido luego de estas intervenciones senador contarle también para ampliar el ejercicio de los diálogos regionales que se están haciendo este es un corredor que identificamos que puede tener cabida en las priorizaciones que estamos haciendo en tres de las seis transformaciones porque es un corredor de una importancia para el movimiento de alimentos en términos de derecho humano a la alimentación en términos de accesibilidad a empleo salud y educación en términos de la seguridad humana que eso genera y por supuesto pues en el en el cierre de brechas en términos de convergencia regional para lograr que la región pues logre los avances que esperamos que tenga al nivel de cualquier lugar del país como han mencionado entonces pues ese es el gran mensaje senador estamos prestos a continuar trabajando también con el sector transporte y acompañar los siguientes ejercicios si así se requiere muchas gracias Felipe me ha pedido el uso de la palabra Carlos Menezes posteriormente Daniel para el cierre y conclusiones Carlos tienes el uso de la palabra honorable senador muchísimas gracias y de verdad que nuestro reconocimiento por esa iniciativa es el primer congresista que se preocupa por García Rovira y que se preocupa por sus carreteras eso hay que reconocerse lo senador por el resto de la vida en la provincia de García Rovira bueno se mencionó un tema y yo quiero dejar una inquietud muy breve si así de sencillo senador y compañeros si se habilita si se mejora el tramo Huaca Baraya Berlín que es susceptible además de un recorte importantísimo sin mayor esfuerzo económico García Rovira los 12 municipios tendrán transitabilidad casi los 365 días del año lo acaba de decir el doctor Mantilla el director encargado del Instituto Nacional de vías lo más frágil está entre Huaca y más concretamente la doctora Celina me está poniendo mucha atención está entre el alto de Huaca y los curos ahí es donde el 95% sin exagerar son los cierres por problemas de lluvias por problemas de inestabilidad y hay territorios o hay tramos mejor donde yo no sé por gracia de Dios no se ha borrado la carretera así de sencillo entonces senador entre las conclusiones por favor rehabilitación Huaca Baraya Berlín le cambia la vida a García Rovira además no es cambiar como decía el señor el ingeniero Edgar no es cambiar el la el corredor vial es sencillamente tener una vía alterna por donde vamos a gastar el mismo tiempo desde Concepción desde Málaga a Bucaramanga y además le vamos a permitir al consorcio que pueda trabajar tranquilamente porque si el tráfico va por Baraya a salir a Berlín y Bucaramanga repito gastando prácticamente el mismo tiempo que gastamos por curos pues el consorcio sencillamente va a poder trabajar tranquilamente y ya esos riesgos de que de noche un vehículo quede aplastado con sus ocupantes adentro por un derrumbe pues no lo vamos a tener así tan evidente senador de nuevo mil agradecimientos estaré ahí en contacto con usted como lo hemos estado estos días y lo que tengamos que hacer aquí desde el periódico Chicamocha News y desde los medios de comunicación en equipo con Edward Cristancho de Latino Estéreo y demás medios de comunicación ahí estaremos pendientes senador porque es nuestra tierra es nuestra gente yo me salvé de un accidente en el año 91 yo estuve corresponsal en Buenos Aires Argentina de Caracol a donde tuve que huir por amenazas de muerte y cuando regresé me fui en un bus de Copetrana Ucramanga murieron 13 compañeros míos de viaje y de los 12 que nos salvamos algunos quedaron amputados otros quedaron Carlos incide nuevamente el micrófono 10-30 segundos para culminar muchas gracias senador entonces le comentaba 13 compañeros míos de viaje del bus fallecieron de los 12 que quedamos vivos algunos quedaron parapléjicos amputados etcétera y ese año 1991 hubo 51 personas muertas en varios accidentes de tránsito entre ellos una familia completa Edward Cristancho no me deja mentir la familia Millán 7 ocupantes de un automóvil murieron todos en esa carretera senador un abrazo desde Concepción y estamos ahí pendientes para lo que haya que hacer a sus órdenes gracias Carlos y por supuesto agradecimientos a los demás medios que han estado acompañando esta audiencia pública y quienes también han dado voz a los diferentes veedores que han estado denunciando y por supuesto todos ustedes también como medios alternativos y medios de comunicación han estado muy atentos a esta a esta vía importantísima para Santander y Colombia continúan el uso de la palabra Daniel que me regala Erwin si quieres después de Daniel que ya lo tenía en el orden aquí listo ya te apunto Erwin perfecto con mucho gusto gracias doctor Fabián en primer lugar quiero darle las gracias al señor Álvaro Tarazón a la señora Esperanza Herrera a don Carlos Menezes a don Edward que hacen parte de la comunidad don Cayetano Borges por haberse quedado todo el tiempo y demuestran el interés y la necesidad del corredor vial en segundo lugar en conclusión doctor Fabián quiero solicitarle entonces atendiendo a la petición del doctor Mantilla de Indias que incluyan Geominas en la invitación del 17 perfecto esto es ideal teniendo en cuenta además la exposición de la doctora Celina a su vez pues quisiera solicitarle a la encargada del Ministerio de Transporte que a dicha actividad pues también nos hagan venir a un funcionario de Aerocivil porque en mi exposición doctor Fabián si el corredor vial por X o Y cosa no puede estar habilitado por lo menos que tengamos un aeródromo para poder sacar los pacientes que es lo que más peligro tienen en este momento porque no se puede transitar por el corredor Curios Málaga por el riesgo que hay es importante tener alternativas de solución no tenemos un marco fluvial que permita transportarnos por ese sentido entonces o terrestre o aéreo fluvial no tenemos esa como proposición para que la funcionaria del Ministerio de Transporte nos colabore con ese tema además de eso pues que le insisto no es solamente la actividad doctora del Ministerio de Transporte de participar en los diálogos regionales es el compromiso de esta actual administración independientemente del partido de ideología o política para que nos cumplan el fallo de la acción popular es un fallo que tiene un efecto vinculante es un fallo que tiene una connotación especial deben pavimentar el corredor Los Curos Málaga sí o sí y eso no es en sentido de amenazas y diciéndoles no solamente nos pidan que nos acerquemos también el Estado debe acercarse a las comunidades los diálogos regionales son interesantes pero no son interesantes porque le recuerdo doctora que hoy el corredor Curos Málaga está cerrado a estas actividades las personas no podrán venir y en ese sentido doctor Fabián antes de que me vayan a cortar ¿qué compromisos quiero yo que hagamos hoy? Primero que el Ministerio de Transporte se comprometa en virtud de su ministro a darnos solución segundo el compromiso de la CDMB para que nos dé solución con el tema de concesión de aguas y nos ayude con todos los efectos para que nos ayuden a minimizar los costos o sea no tenemos plata y encima de eso tenemos que sobrepagarla tampoco es justo tercero es posible en días que por favor se comprometa a instalar los dos puentes dos puentes militares yo no pido uno pido dos y le digo por qué PR-111 y PR-107 el PR-111 para solucionar el problema mientras ustedes encuentran la solución definitiva y el 107 para mitigar el riesgo porque yo no quiero que después venga una remoción en masa tengamos un cierre total como el del año 2008 en la vereda del volcán de dos a tres meses y les digo por qué a todos a todos que se quedaron presentes venden fiestas decembrinas es en la época donde más se moviliza gente y es la época que más contribuye al crecimiento económico de todo el país y en eso no pensamos desde ya que estamos en este momento en una oportunidad grave y cierro señores envías señores ministerio el doctor Felipe León del ministerio de transporte perdón del DNP también queremos contar con la presidencia del DNP y cierro diciéndoles entre todos ustedes está la solución no sean injustos no lo merecemos eso es cruz vivir 100 años en una misma tónica muchas gracias doctor Fabio no muchas gracias a usted Daniel vamos a acompañar esa solicitud para la construcción de esos puentes militares y yo creo que son fundamentales para de esta forma garantizar justamente el tránsito en la vía Erwin tienes el uso de la palabra muy buenas tardes senador muchísimas gracias de verdad por el compromiso que usted tiene al hacer este esta intervención de control político al doctor Daniel Román muchísimas gracias pues mi solicitud desde el sector educativo en el caso de Santa Bárbara parte de Huaca pues la recomendación es que hablaban del corredor San Andrés Epitá y Huaca Guaraya Berlín la recomendación es que a través de Invías y en especial el contratista pues mi solicitud es que nos colabore con la parte de maquinaria ojalá motoniveladora y lo que se necesita para habilitar el corredor de Chíngara porque en el caso de nosotros el sector educativo estamos en virtualidad imagínese pasó la pandemia y todavía seguimos en virtualidad por esa cuestión y no se ha podido la prestación del servicio educativo con calidad entonces uno de los derechos es la educación pues mi solicitud es esa ojalá prontamente nos colabore el contratista y Invías para hacer presión en esa parte para colaborar con la parte de maquinaria para hacer habilitar el acceso muchísimas gracias senador y Dios los bendiga por ese compromiso que tienen para con García Rodríguez y el municipio y el municipio de Santa No, usted profe muchísimas gracias está solicitando la palabra Limpías Sí señor senador muchas gracias por supuesto bueno bueno aquí escuchando atentamente creo que lamentablemente perdió conexión Alejandra en el ministerio pero aquí estoy tomando atenta nota Daniel de lo que está solicitando lo transmitiré pero si quería precisar lo siguiente nosotros desde el Instituto Nacional de Vía sí hemos venido haciendo gestión con las fuerzas militares para los puentes pero como se podrán dar cuenta hoy la situación del país es compleja hoy estamos afrontando una situación similar o más fuerte que la del 2010-2011 que fue ese doble fenómeno de niña que afrontamos y que afectó todos nuestros corredores viales o todos los departamentos estamos en la gestión esperamos que se logre y se lleve pero en este momento inventario a título de envías no tenemos lastimosamente esperamos ahorita que con el decreto nacional que salieron que salió el presidente que sacó el presidente que emitió el presidente podamos establecer un plan de acción ese plan de acción será liderado desde la unidad nacional de gestión de riesgo y estaremos muy atentos participando en las mesas de trabajo porque ya hemos levantado la mano varias veces para que se pueda hacer una contratación de puentes modulares que se necesita tener un stock entonces digamos que desde el envías estamos haciendo lo pertinente para poder llevar a buen término porque sabemos la necesidad que la tienen las comunidades y también nosotros como administradores de los corredores viales en cuanto a lo que mencionaban del préstamo de maquinaria creo que dentro del marco de este decreto y ese plan de acción específico se va a contemplar unas intervenciones o unos apoyos específicos a la red vial de los municipios a la red vial de las gobernaciones entonces no me puedo adelantar ahorita pero yo creo que eso ya está en las mesas de trabajo y de concertación entre la unidad nacional de gestión de riesgo y esa sala de crisis o PMU que se va a establecer De acuerdo muchas gracias por la intervención que dan los compromisos a desarrollar el 17 de diciembre nos vamos a ver en Huaca agradecerles a cada uno por la participación en las diferentes delegaciones de las alcaldías es muy importante los espacios doctor Fabián vale sí te agradezco vas a solicitar el uso de la palabra señor don Cayetano sí mi doctor Fabián por supuesto claro un agradecimiento a ustedes a través de la emisión de Coahuaca que estamos haciendo esta transmisión y llevando esta información a toda la gente del páramo donde está la vía baralla hay una problemática también bastante grave porque hay un sector de baralla hacia el corpillo donde se está colachando también entonces lo que nos decía el doctor Vantilla y de pronto el director de regional tenemos que hacerle una intervención porque si vamos a eliminar esta vía que hagamos el favor y le hagamos también así como lo exige Santa Bárbara también exigimos nosotros como coaqueños para que se le haga una intervención por parte del consorcio por parte de la gestión del riesgo pero para que se le haga una pero es urgente porque es que si no se le hace esa intervención al sector del sector de latinadas donde se llaman el sector de baralla hacia arriba esto va a colachar y vamos a quedar verdaderamente aislados por completo entonces y hay otros pasos que están en peligro entonces hay que hacerle este mantenimiento también porque la carga que está saliendo por este sector es bastante y queremos hacerle este llamado también al invierno al sector Vantilla al consorcio para que le le den la manito a la vía baralla porque realmente es una alternativa y no queremos como decimos le hemos dicho y le hemos planteado es que no se cambie la vía sino que sean alternativas y ojalá hayan muchas más alternativas de la vía para desconexionar y para darle este progreso que tiene la provincia de García Rovira ojalá tengamos esas vías alternas y ojalá tengamos muchas más en el futuro y eso es lo que queremos en estos diálogos que se están haciendo ojalá vayamos nosotros como García Rovirentes unidos a presentar estas propuestas y de esta manera con el apoyo del Senado y de todos los políticos de Santander ojalá como el diálogo de Anil hay que traerlos a todos ojalá todos estén acá en Huaca el próximo 17 de diciembre para que vean las necesidades que tenemos en la provincia de García Rovira muchísimas gracias senador y esperamos contar con la presencia de toda la la comunidad política acá en Huaca y nosotros como García Rovirentes hacernos sentir y gracias por esta iniciativa y vamos a estar en todas para dar la pelea hasta la última para tener la vida con los Málaga pavimentada no es fácil pero tampoco va a ser difícil muchísimas gracias Dios lo bendiga senador y seguiremos adelante señor Cayetano muchísimas gracias senador me permite por supuesto eso ingeniero senador quiero sugerir esta idea que como la corporación autónoma regional de Santander con fundamento en la ley 1523 del 2012 debemos participar en los comités de gestión del riesgo de cada municipio que la corporación autónoma con cada comité de gestión del riesgo digamos en este caso de Santa Bárbara Huaca San Andrés Quisamos la Gavita y demás municipios hagamos una propuesta conforme a la ley 1523 del 2012 y al decreto que acabó de sacar el señor presidente de la república con ocasión de la emergencia nacional para que desde cada alcaldía con apoyo de nuestra corporación presentemos esas propuestas desde la óptica de gestión del riesgo de esos tramos que le servirían de desembotellamiento en este momento y que muy seguramente con ese decreto se va a permitir la inyección de recursos y de inversión de manera presta sin el rigor digamos de los permisos de ocupación de cauce de permisos de aprovechamiento forestal porque a la luz de la 1523 del 2012 se hacen las obras de inmediato y posterior se pueden ir sacando los permisos es decir para uno pensar en el mejoramiento del tramo este que mencionan de Santa Bárbara chíngara que sale casi antes de curos para desembotellar esa región hay otro tramo que es el de Cepitá San Andrés que serviría para desembotellar lo que es San Andrés y los tramos entre Huacabaraya que desembotellaría otra parte de ese de ese territorio y ya como los compañeros de Málaga expresaron a través del mismo alcalde y del mismo periodista Carlos Meneses que ellos identifican con el corredor hasta Huaca Huacabaraya eso sería muy interesante empezar a escribir una propuesta o una idea y segundo se me viene que con la visita que van a hacer que también se programará otro día si es posible y que ojalá el tiempo mejore para que al menos un funcionario de envías y también con el buen concurso porque conozco al doctor Edgar Rojas que él conoce muy bien la provincia y todas estas vías terciarias además se pudiera hacer un recorrido de las posibles soluciones para que de esta manera se pueda trabajar el gran proyecto y el gran corredor vial Puro Málaga decirles que entonces cuenten con nosotros y que si requieren el apoyo de este funcionarios desde la CAS de la parte de gestión del riesgo y la parte técnica senador estamos en disponibilidad de hacerlo lo mismo querida comunidad periodistas y demás funcionarios de estado muchas gracias y atentos quedamos muy importante la propuesta que plantea porque aprovechando el decreto nos permite nosotros justamente agilizar las acciones correspondientes y desde que exista esa voluntad pues nos permite que sea mucho más mucho más rápido agradecer senador senador perdón rodolfo castiglanco del ministerio de transporte que pena senador alejandra si tuvo un problema de conexión pero pues acá acá estamos también yo soy asesor del ministerio de infraestructura simplemente hemos tomado atenta nota de la solicitud para la visita con el mayor gusto con el mayor gusto con el mayor gusto y simplemente una réplica muy rápida senador si me permite frente al comentario que hicimos frente a los diálogos regionales era en un contexto general entendemos y tenemos claro que este proceso corresponde digamos a una sentencia en el cual estamos comprometidos como ya lo mencionó el invidia y todos los que estamos acá sino frente a las otras solicitudes que se habían hecho al comienzo de la reunión simplemente es esa invitación para que otros proyectos no específicamente este porque digamos que ya hay un ejercicio muy avanzado sino de vías terciarias y de todo eso podamos hacer justamente en los diálogos regionales esos litros de las cuales con el DNP vamos a decantar y a priorizar posteriormente muchas gracias senador por supuesto Rodolfo muchas gracias alguien más de pronto antes de finalizar ahora sí la audiencia sí doctor Fabián yo nuevamente insisto yo por supuesto Daniel tienes el uso de la palabra el doctor Mantilla puede corroborar la información que voy a dar actualmente en vías tiene cerrada el sector Puros Málaga por el tema del PR111 yo sé que esto va a ser un madrazo para mi gratiniano pero bueno la policía no ha hecho presencia a pesar de que ayer la magistrada le ordenó a los alcaldes que tenían que disponer la presencia siempre de la policía en los cierres viales para proteger la vida yo sí quiero respetuosamente decirle a desde el ministerio hacia abajo a todas las instituciones inclusive este doctor Fabián en su calidad en su honorable puesto de senador que por favor presionen a la policía para que acompañen las actividades donde estén presentándose los cierres totales por las pérdidas de banca para proteger la vida de los campesinos para que se les permita de pronto un paso momentáneo para que pasen sus productos mientras tanto no los pierdan porque uno tiene que ser lógico si ellos no traen nuestros productos pues más se nos encarece la vida de nosotros y para proteger también al contratista ese modo de esa situación que quiero proponerla en este momento porque me acaban de pasar un video y tienen una máquina ya atravesada un vehículo atravesado y no puede pasar el contratista ni puede pasar nadie entonces pues no se avanza ni se avanza ni dejan avanzar era eso y gracias totalmente muchísimas gracias daniel y por supuesto a todos y todas las asistentes en esta audiencia pública que es senador por supuesto ingeniero quería recordarle al consorcio si están todavía en la audiencia de igual manera al invías que por favor revisemos el tema de las compensaciones que deben dar cumplimiento con ocasión de los permisos otorgados porque pues ya están sobre el término de que presenten las propuestas de las compensaciones respectivas porque ustedes saben que con las compensaciones mitigamos y minimizamos los impactos de las afectaciones o no que hemos causado con ocasión de las intervenciones gracias muchísimas gracias nos confirma el subdirector general Luis Carlos Mantilla que ya tomó atenta nota y va a hacer las notificaciones del comentario que acaba de hacer daniel agradecer nuevamente a todos y todas por la participación damos por culminada esta audiencia pública este espacio donde se escucharon a todos y todas donde se les dio la participación a cada uno de quienes hicieron parte y de esta forma garantizar su derecho a ser parte y expresarse en ese espacio agradecer por supuesto a las entidades a las administraciones municipales que nos acompañaron entender que este es un compromiso y un esfuerzo que debemos hacer todos y todas aquí no hay que poner partidos políticos ni ideologías ni nada aquí tenemos presente que hay que poner la vía hay que reivindicar la provincia de García Rovira debemos hacer un esfuerzo el gobierno nacional nosotros somos fuente del gobierno nacional ahora como partidos de gobierno en ese sentido nuestro compromiso es ahora aún mayor para de esta forma jalonar esos recursos necesarios para esta vía así que seguiremos insistiendo seguiremos desarrollando nuestro trabajo con el acompañamiento de cada uno de ustedes de los veedores y los diferentes actores en este espacio nuevamente resaltar a Daniel a los veedores a los medios de comunicación que han estado muy prestos a seguir impulsando esta vía y por supuesto a los diferentes funcionales públicos que nos acompañan muchas gracias nuevamente muchas bendiciones y feliz noche para todos y para todas hasta luego que nos acompañe nos acompañe Gracias por ver el video.